Y Valentín Elizalde, ¿no era de Wasabi o sí? No, no era de Wasabi. No, fíjese que fuimos los niños más contentos del mundo. No carecieron cosas. Bendito Dios que nunca carecimos absolutamente nada. Que con patanos se pichó el agua. No, la verdad que... Gallo, ¿estuviste en el inicio de la carrera de Valentín? Desde cuando él empezó a cantar. Llegó el momento que grabó la canción de Se Parece a Ti. Y pum, el carro que se le venía a la mente. A la mente. Mujeres, viejo. Mujeres gozores. Si todo esto hubiera habido cuando estaba realmente, cuando estaba Valentín. Hijo de su chingada madre, compa, la neta. Pues hubiera quemado el mundo, viejo. Hablando del peso pluma. Hablando del peso pluma. Este, es para que el vato abrió las puertas, viejo. A usted se lo robaron los gitanos. Sí, a mí me robaron los gitanos cuando yo era un bebé. Y pues ese día, lamentablemente, del accidente, pues a mí se me mueran los brazos, Valentín Elizalde. De hecho, pues esta piel viene siendo piel mía que me quitaron de la pierna a mí. ¿Los paros fueron en total los que usted recibió? Fíjese, entre rozones y balazos, fueron siete, viejo. Me hice bolas ahí en la camioneta, viejo. Que yo fui el primero, que el de la idea, viejo. Y a mí me respalda y era la viuda de Valentín Elizalde. Ah, ok. Entonces, no fue la viuda. Quiero aclarar el punto este, yo. Los comentarios y expresiones realizadas por el invitado en este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Compas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, Entre Compas. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Vamos a tener una platiquita muy amena. Espero que la disfruten, la verdad, porque estoy seguro que hay mucha, mucha historia que contar. Vamos a quedarnos cortos, pero a ver qué logramos sacar en este podcast con mi compa, el Tano Elizalde. ¡Era, viejo! ¿Qué rollo, compa? ¿Cómo está? No, bien contento, mi compa Waxi, de esta invitación. Algo nuevo para mí. Es mi segundo podcast. Ok. Y la verdad, venimos bien contentos y con toda la actitud, las pilas bien puestas. Pues bueno, vamos a comenzar con este capítulo. Así es que, adelante, comenzamos. Compas, sean bienvenidos a este capítulo con mi compa Tano Elizalde, como ya lo vieron en la intro, en la miniatura y demás. El compa Tano Elizalde, ¿cuál es su nombre? El nombre mío es Fausto Castro Elizalde. ¿Y Tano viene de Fausto o no? ¿O a los Faustos se le dicen Tano o no? No, fíjese que no. Ahí está una historia, ahí empieza una historia de Tano, cuando a Tano lo robaron los gitanos, cuando era un bebé. Y ahí empieza la historia de Tano. ¿Por qué me llaman Tano? Y desde ahorita que me dice Fausto, Fausto, ¿no? Yo, créanme que los amigos de la secundaria sí me llaman Fausto, pero muchas veces me voy de paso y yo, ah, Fausto, y ah, carajo, ¿no? Pero pues ahí empieza la historia de Tano. A Tano lo robaron los gitanos cuando Tano era bebé. Cuando era bebé Tano. ¿Pero a usted por qué le pusieron Tano? ¿Por qué se lo robaron? Sí, porque me robaron los gitanos y de ahí empieza la historia de Tano. ¿A usted se lo robaron los gitanos? Sí, a mí me robaron los gitanos cuando yo era un bebé. No. Mi mamá y mi papá tenían un abarrote ahí en Guasave, Sinaloa. Un saludo para toda la gente de Guasave, Sinaloa. Saludos a la raza de Guasave. Que mi mamá también es de Guasave. Ánimo, fíjese. ¡Uh, viejo! ¡Qué chingón! Sí, fíjese que mi papá tenía un abarrote y mi mamá vendían Coca-Colas y panes. En aquel entonces, ¿quién no se ha comido una Coca-Cola con un pan, viejo, no? No, pues es el predilecto al bañil. Sí, la neta. Está muy bueno. Es una chingonería. Entonces, en aquel entonces, llegaron los gitanos ahí a tomarse un refresco y comerse un pan, un cortadillo, un cortadillo. Y ellos iban rumbo para los ranchos. Ahí se le llama Salida San Pedro, donde viví toda mi niñez yo. Entonces, ahí ya es cuando llegan ellos. No iban realmente a llevarse a Faustito en aquel entonces. Yo, Fausto, porque mi papá se llama Fausto y Faustito a mí me decían todo el mundo. Entonces, no iban en realidad a llevarse a Faustito, ¿no? Simplemente, pues ya lo vieron de pasar y vámonos, recio, ¿no? Vámonos, recio. Y desde ahí empieza el apodo y la historia del Tano. El Tanito. El Tanito, sí. Oiga, pero se lo roban y qué hacen cuando usted lo regresan o porque... Fíjese que ahí empieza una historia muy chingona. Ahí, de este amigo Watsi, el que me rescata ahí es mi tío Lalo, el gallo Elizalde. Ahí empieza la historia y la trayectoria. Que es el papá de Valentín. Que es el papá de Valentín. Fíjese, hermano de mi mamá, de padre y madre. Ok, usted, para la raza que no sepa, el contexto ahí, usted es primo de Valentín Elizalde, el famoso gallo de oro que es para el cáncer. Este, y ya me está contando como el árbol genealógico, ¿no? El papá de Valentín, que es don Lalo Elizalde, que es hermano, ¿de quién? De mi mamá, de padre y madre, sí, afirmativo. Ahí va el árbol genealógico. Este, así empieza la trayectoria de Tano, ¿no? De cómo empezó, empezaron a Tano a decirle Tanito, Gitanito, y empezó ya Tano. Y ahí con la pregunta que me hacía usted, quiero mandar un saludo para todos los fans, para todos los seguidores, para todos los que están atentos, a los que están atentos a llevarles a todas las personas que están viendo en este momento la televisión, que están viendo el programa de usted, amigo Waxi. Mucha gente lo ve en la tele. Ah, pues un gran saludo. Que no somos televisión, pero la gente lo ve en la tele, ¿no? Sí, un gran saludo para todos. Y ahí, el que realmente me rescata viene siendo mi tío Lalo, el gallo Elizalde, y mi mamá, que mi mamá sale de la tienda a buscar a Faustito, y es cuando mi mamá ya corre, corre para la casa de mi tío Lalo, y ahí donde ya le platica a mi mamá y ya se van a buscarme a mí. Porque no había otra, iban rumbo para San Pedro, San Pedro para aquellos, para los ranchos de aquellos. Oiga, los gitanos que como que, o a qué le llamaban gitanos a ustedes, porque obviamente existe la cultura de los gitanos, pero mi mamá también me platicaba mucho de esos gitanos, que antes se usaba mucho que iban y que eran bien tranzas, decía. Que cuando menos pensaba te hacían con juegos, que cosas así. Pues en realidad son los que leen las manos, que te echan las cartas, que pues es un... Pues realmente a eso se dedican, a echar cartas y leer manos, y andar pues para un lado y para otro, ¿no? Pero también hacían juegos de cosas, de suerte o no. Pues a leer las manos y todo eso, y ahí ya empieza a lo que yo sé de ellos, a lo que a mí me contaron y... Pero creo que antes sí se usaba más ese rollo. O sea, ahorita no sé, no he visto un gitano nunca en mi vida, yo creo, quién sabe. Pues yo la última vez que miré un gitano fue en Mazatlán, ya hace muchos años ya. Muchos años me tocó verlo ahí en Mazatlán. Y pues me puse a recordar yo muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor ahí hubieran dado el Tano, ¿no? También ahí junto con ellos, ahí o en Obregón, Sonora también. Allá este... Iban mucho para... O sea que si no lo hubieran rescatado, pues su destino hubiera sido ser gitano. Ser gitano. Allá anduviera yo leyendo las manos también, leyendo las manos con Paguaxi. Y pues esa es la historia donde empieza el Tano. ¿Usted crece en este... qué es? ¿Pueblo, Rancho, San Pedro se llama? No, yo crezco en Guasave, Sinaloa. ¿En Guasave? Sí. ¿Pero en la ciudad o...? En la ciudad, en la ciudad. No, en la ciudad. Mi papá era de San Pedro. Es de San Pedro, que era la salida que le llamaban. Por eso tenía la tienda ahí de refrescos y de panes ahí. Era la salida de San Pedro. Pero yo soy meramente de Guasave, Sinaloa. Ya, ahí creció en Guasave. Ahí crecí toda mi vida, sí. ¿Y Valentín Elizalde no era de Guasave o sí? No, no era de Guasave. Él era de Navojoa. Él nació en Navojoa, pero se crió en Guasave. Porque me acuerdo que en las relas decía Guasave... ¿Cómo decía? Navojoa, municipio, Guasave, algo así. Él decía... Porque dice... Yo cuando recién empecé a escuchar a Valentín... No tiene que ver Guasave con Navojoa. Pero yo creo que por eso, ¿no? Porque él nació allá, pero se crió en... Sí combinaba. O sea, lo que pasa es que mi tío Lalo, pues, nació en Guasave, Sinaloa también, ¿no? Y él, como todo el tiempo decía que hubiera dado lo que tuviera por haber nacido en Guasave. Qué chingón, la neta. Qué chingón de parte de él. Esa humildad tan grande de decir... Yo hubiera dado todo lo que fuera mi tío por haber nacido en Guasave. Qué chingón que tú naciste en Guasave, ¿no? Y la verdad me siento realmente orgulloso de haber nacido en Guasave. De ser algodonero. De ser algodonero, 100% algodonero. ¿Le gusta el béisbol a usted o no? Sí, sí me gusta el béisbol, fíjese. ¿Más que el fútbol o le gusta más el fútbol? No, fíjese que me gusta más el béisbol. El béisbol. Sí. Fíjese que yo eso he notado que los guasabenses sí son muy entregados al béisbol. Mi mamá incluso es fan del béisbol. Siento yo que sí le gusta mucho ese tema. Y lo escuchaba mucho en la radio antes. Sí usaba, sí. Comiendo sus cacahuates y sus mandarinas, ¿no? Qué chingón. Entonces, usted crece en Guasave. ¿Y usted cómo empieza a tener una relación con Vale? ¿Cuándo fue su primer encuentro con el Vale? ¿Cómo se conoce? O sea, son primos, ¿eh? Sí, claro. Pero hay veces que tú a tu primo lo conoces después de 10 años, no sé. ¿Cómo es la historia de ustedes dos? No, nosotros, fíjese que desde muy temprana edad nos empezamos a llevar. Porque yo me empecé a ir con mi tío Lalo, el gallo Lizalde. Llegaba por mí a Guasave cuando iba para Sonora o cuando iba para Guadalajara también, que yo estaba de vacaciones. Me iba yo y ahí empezamos a forjar una amistad. Una amistad tan bonita y tan limpia. ¿Cómo qué edad fue eso más o menos? Yo pienso y creo que yo tenía seis años. Seis años. Yo iba adelante con él como tres años. Entonces, este, empezamos, claro, de esa edad yo ya me empecé a ir con mi tío Lalo, ¿no? Entonces, pero, pero ya cuando, a base de que fuimos creciendo, pues fuimos, fuimos, todo el tiempo nos empezamos a llevar, a llevar. Desde de morrillos. Desde de morrillos, sí. Eso es lo que quiero darme a entender. Desde de morrillos, desde niños. Cuénteme alguna anécdota de morrillo con el Vale. De morrillos. De morrillos. Fíjense que era muy travieso, ¿qué hacían? ¿Cómo se divertían? Fíjense que era muy travieso, bien travieso. Igual yo también, la neta, era súper travieso. Tanito el travieso, me decía mi mamá. Este, fíjense que una vez, en una ocasión, mi tío nos mandó a comprar panes, virotes, ¿no? Los virotes. El pan duro allá de Guadalajara, muy bueno. Por cierto, un saludo para toda la gente de Guadalajara, ¿no? Mi segunda casa. Sí, Guadalajara. Mi guayaya aquí. Qué chingones. Nosotros vivíamos ahí por Cruz del Sur y López de Legaspi, por la calle Islas de Mujeres. Ahí vivíamos. Desde entonces, nosotros ya traíamos el nombre de Islas de Mujeres. Como, este, pues nos manda mi tío a la barrote y nos fuimos y compramos los duros, los virotes. Entonces, en igual de arrancar para la casa, arrancamos nosotros para un par que estaba cerquita ahí. Y nos pusimos a platicar y plática y plática nosotros. Hablando muchas veces de, pues, lo que de morro traían, me gustaría ser cantante y que yo músico y que a lo mejor un día. ¿A de morro ya platicaban eso? Desde morro, fíjese que ya platicábamos eso. Y entre plática y plática, pues empezamos a comer, a comernos los virotes, ¿no? Entonces, para cuando ya nos dimos cuenta, pues la gente le había pegado un bajón a la bolsa machín. Entonces, ya me acuerdo que aparte de eso tardamos un montón y ya mi tío nos andaba buscando. Entonces, fue una de las primeras travesuras, ¿no? De comernos el... La mercancía. La mercancía, sí. Le pegamos una resia machina a los virotes. Y eso fue algo que nunca se nos olvidó. Ya cuando fuimos creciendo y todo el tiempo nos acordamos de esa primera travesura de nosotros. Y en ese entonces, ¿ustedes económicamente la pasaban bien, la llevaban bien? O sea, ¿nunca tuvieron una dificultad o cómo vivieron esa etapa? No, fíjese que fuimos los niños más contentos del mundo. No carecieron cosas. Bendito Dios que nunca carecimos absolutamente nada. Bendecidos por Dios y que teníamos a nuestros padres y a nuestros tíos. Nunca, nunca, bendito Dios, nos faltó nada. Todo lo que queríamos, pues lo pedíamos. Algunas cosas sí nos daban, otras cosas, pues también cálmate de esto y lo otro. Pero en verdad fuimos bendecidos. Y es que Lalo, el señor, pues ya traía una carrera artística, ¿no? Ya traía, ya vendía sus casetes, decía él, pues. Sí, fíjese, ahorita que dice ya vendía los casetes, ¿no? Hay un dicho que quedó para, pues, para el resto de la vida, ¿no? Para la historia. Para la historia. De este, pues en una entrevista, ¿no? Este, que le preguntaba, oye, Gallo, qué feo cantas, Gallo. Y yo le dije, ah, hijo de la chingada, pero ¿cómo vendo casetes, hijo de la chingada? Y sí se quedó ese porque... Se quedó para la historia, viejo, eso. Porque después Valentín también le aplicaba, pues, que mucha gente también, pues, le criticaba su voz. O sea, a mí en lo personal me parecía una voz muy peculiar, diferente, pues. Una voz diferente y eso hacía que tuviera ese estilo tan marcado. Y podía haber gente que decía que no era una buena voz, pues, pero él también aplicaba la misma, pues, como dice mi papá. Pues, no cantaré bien, pero ¿cómo vendo casetes? Sí, la aplicó muchísimas veces y igual, sí, mucha gente, mucha gente sí le, pues, llegó a decir muchas cosas hablando de la voz de él, ¿no? Porque, pues, una persona bien joven con una voz tan potente, tan gruesa y todo. Entonces, sí, decían muchas veces, querían ver a la persona, a ver quién está cantando, ¿no? Porque, pues, escuchaban Valentín Elizalde, pero en realidad muchas veces físicamente y personalmente no lo conocían, ¿no? Entonces, se imaginaban, sí, se imaginaba una persona, ¿no? Que eso le pasaba también, no sé si se ubica a Panterbélico. Ah, mi compa Panter, sí, sí lo ubico. Pues es un morrillo, pues, y tiene una voz así como de, hey, déjale, sí, ya te le puede. Y yo también cuando recién lo escuchaba, yo pensé que era un señor y nada, que era un morrillo de 20 años de tener, yo creo, no sé. Sí, yo creo que tiene 20, yo lo acabo de conocer hace poquito, la verdad, mi respeto es para el viejo. Canta bien macizo, de hecho, tuve el honor ahí de estar junto con él y de este, y le dije, viejo, canta bien perro usted. De hecho, me tomé una foto, por ahí está en las páginas mías, entonces, este, sí. ¿Usted tiene Instagram? ¿Maneja Instagram? Sí, de hecho, pues quiero pasarles el número de, bueno, el número de teléfono también. Pues ahí va a aparecer, usted nomás no lo pase y ahí va a aparecer en la pantalla, la raza lo está viendo. Ah, claro que sí es. Ahí está, y también está apareciendo el Instagram, está apareciendo nomás, obviamente no lo deja, porque si no lo deja no lo va a aparecer. Sí, no, claro que sí, es Guasabena guión bajo, Guasabena guión bajo oficial, y también el TikTok también es igual. Guasabena porque no se puede poner la ñ. La ñ, exactamente, es Guasabena guión bajo oficial, y estamos comenzando de cero porque nos hackearon las cuentas, fíjese, nos hackearon las cuentas, nos han robado las cuentas. O sea, hemos, hemos, hemos batallado por ese lado mucho, fíjese, fíjese, hemos batallado mucho, pero seguimos de frente, de punta, y con la frente vienen altas, la neta. Usted me comentaba que, por cierto, voy a hacer un paréntesis, el Copa Tano ayer me pichó el agua. Ah, viejo. Llegó, llegó el del agua y no tenía feria, o sea, el del agua que surte aquí en la casa, este, aquí en el estudio, llegó el agua, y yo, pero estuve cagado porque, fíjese, me quedé sin feria y me caga, quedarme sin efectivo. Y le dije a mi editor, es güey, no traigo, y me dice, no traigo ni un 5, y me dice, pídele al Tano. Pero me lo dijo de cura, pues yo le dije, estás pendejo, ¿cómo lo van a pedir? Y salí, y por eso le pedí primero al otro chavalo que estaba aquí, que es el Chispito. Y le dije, Chispito, préstame, este, 50 bolas, güey, y ya iba a ir al carro, y ya usted me hizo el favor ahí de sacar 100 pesos. Así que, con Patano se pichó el agua. No, la verdad, créame que lo hicimos con todo el corazón, y así somos todo el tiempo, fíjese. Así somos todo el tiempo. La neta, este, cuando usted comentó lo del agua, no trae 50 bolas, en caliente, Simón, ¿a qué traigo yo? Le dije, en caliente, este, un gran honor para mí. Pero bueno, muchas gracias ahí por, que por cierto vino ayer. ¿Por qué vino ayer? Porque se confundió con la fecha. Ah, también, sí, fíjese, me confundí con la fecha porque desde que mi compa Chato, la verdad, me hizo el gran honor de hacer la conexión con usted. Bueno, con mi esposa Gabriela, con mi esposa Gabriela, que fue la conexión directamente de este, cuando cerró la fecha, nosotros andamos en Guadalajara. Ok. Entonces, me quedé que era miércoles 22 yo, y la verdad, créame que, pues ayer, si algo tenemos nosotros es la puntualidad, es la puntualidad. Sí, y ahora también llegaron a toda madre. Sí, fíjese, tenemos... Y la verdad, uno agradece eso con los invitados, sí lo agradece mucho porque a veces, pues a lo mejor no se dan cuenta que probablemente tengo una hora, hora y media para grabar y tengo otro compromiso después, pero para nosotros, pues es feo apurarlos, pues, o decirles, hey, ya tengo que terminar porque es feo, pero yo creo que si se respetan los tiempos, pues no tiene por qué haber problema. Sí, fíjese que sí, somos bien respetados, pues, somos bien, pues, como marca el reloj, la verdad, somos bien puntuales, puntuales en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias. Y, pues, ayer que llegamos y ya... Tan puntuales que llegan 24 horas antes. 24 horas antes el Tano afuera con mi compa Ernesto, como Corito Son, de este... Sí, fíjese que... Víjala, chintego, como le dije a mi compa. Bueno, compa, pues, déjeme chance de conocer a mi compa Waxi y la neta, pues, gracias, viejo. Ay, y sale, yo estaba en el patio con el otro chavalo platicando, estábamos echando un cigarro ahí y llega y me dice, ya llegó el Tano. Y yo, mi mente se... porque yo estaba esperando a otro invitado, pues, y yo me... Esperate, le dije, qué verga... O sea, ya está, güey, que en ese momento sentí que yo era el que estaba confundido, güey. Y dije, qué, güey, ¿y qué está haciendo aquí? No, ya se empezó a reír. No, dice que se confundió. Ah, bueno, pues, déjame salir a saludarlo. Sí, me hizo el paro, mi compa, de verdad. Estamos ahí afuera y dije, pues, hágame el paro de pasar a saludar a mi compa Waxi y ya estamos aquí. Simón, dijo mi compa, y en caliente nos tendimos y de este... nos tendimos y ya, pues, ya ve que... Dijo usted ayer, voy a decirle la anécdota del agua, ¿no? Y entonces, la neta, pues, ya sabes, lo hicimos con todo el corazón, como todo el tiempo hacemos las cosas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, viejo, a la orden para el desorden. Diría el otro. Pues, bueno, amigos, voy a pasar a recargarme un poquito de café. Ahorita volvemos, vamos a seguir con más anécdotas de aquí del Compatano. Esto va empezando, pero vayanle dando like, suscribiéndose, comentando. Muchas gracias por estar aquí. Y usted, a lo mejor tardamos otros cinco minutos, pues, ustedes lo van a ver en dos segundos. Ahorita vengo una mamá, voy a servirme el café, pero Compatano, muchas gracias. Ahorita seguimos con las anécdotas porque están buenas. Sí, claro que sí, adelante. Sal. Y, amigos, en lo que regresamos, quiero recomendarles la mejor telefonía para todas aquellas personas que ya están cansadas de pagar tanto por sus planes telefónicos o esas recargas excesivas que les hacen. Quiero recomendarles Bromóvil, que de verdad, amigos, les da más por menos. Sinceramente, les da mucho más por menos. Y también decirles que, usando mi código Watsi, van a tener 50% de descuento en su primer recarga, SIM gratis y descuento en su envío. Les cuento, solamente tienen que entrar a www.bromovil.com y checar los planes que tienen, acomodarse para ustedes el mejor, que, como pueden ver, van desde 20 GB, que está en promoción ahorita, por 99 pesos. O el plan ideal, por ejemplo, chequen esto, 189 pesos por 40, sí, amigos, por 40 GB, 30 días, 1,500 minutos, cobertura nacional, Estados Unidos y Canadá, redes sociales incluidas. Solamente tienen que darle clic en comprar. Chequen, ustedes de pagar, ya con todo y todo, 487 pesos, ponen mi código que es Watsi y chequen nada más. Le damos agregar el código y van nomás. Van a pagar 232 pesos nada más por su SIM, ya con el 50% de su primera recarga. Llenan sus datos y les llega a su casa. Pueden, hay portabilidad ahí con los teléfonos para que lo agreguen. Y listo, amigos, ustedes cada mes pueden estar recargando este plan ideal, que es 189 por 40 GB, que es el que yo les recomiendo, pero igual chequen los planes para ver cuál les gusta más y se acomode a su presupuesto. Pero, amigos, ahí está. Les dejo el link acá abajo en la descripción para que le den clic, conozcan la telefonía y jálense a recibir más por menos. Ahora sí, regresamos. Vamos. Pues bueno, amigos, ya estamos por aquí de regreso. Fue rápido, fue rápido. Fui por un cafecito nada más y continuamos por acá con el compa Tano. Bueno, Gallo, ¿estuviste en el inicio de la carrera de Valentín? ¿De cuando él empezó a cantar o no? No, despuesito. Despuesito. Yo anduve con los tamazulas de Wasabi. Yo ya era músico yo. Ok. ¿Tú qué instrumento tocas? ¿Cuál es tu flow en la música? Yo soy director musical, toco clarinete. ¿Clarinete? Clarinete. Que es el larguito. El larguito, ese prieto, pero tiene llaves. Sí, ese es clarinete. Que hay varios en una banda a veces o son diferentes. No, lo que realmente lleva a una banda son tres clarinetes, lo que es normal. Ok. Sí, tres clarinetones. Entonces, platícame un poco cómo tú entras a chambear con el ballet. Fíjese que nunca perdimos nosotros la comunicación desde que estábamos morros, cuando les platiqué la anécdota esta de los virotes que nos comimos, de que fuimos platicando poco a poco nosotros el ir viendo, futuriando, ir viendo desde morrillos platicando. No, fíjate que yo, y fíjate cuando yo sea músico, yo cuando sea cantante, o sea, nunca se perdió eso, entonces ya desgraciadamente pasa el accidente de mi tío Lalo, que falleció un 23 de noviembre del año 92, entonces en Sonora, Villajuares. Cuando pasa el accidente de mi tío, pues Vale regresa a Sonora, Tano está en Wasabi, y pues no perdimos la comunicación. Entonces, Vale, sus inicios de Vale fueron allá en Sonora. En Sonora, y cuando, cuando, me acuerdo cuando ya nos llegábamos a ver que íbamos nosotros para allá, porque pues nunca dejamos de frecuentarnos, todo el tiempo, como familia, y desde, y yo le decía, échale chingazo, viejo, y pues yo también por mi propio lado, ya de músico, ¿no? Entonces, este, él, él, él inicia, él inicia, y Tano, pues, Tano con la banda, con los Tamazulas de Wasabi, como le comentaba, y Valentín, pues ya empezaba, ¿no? Ya empezaba. Y ya en el 2000, en el año 2000, pues ya muy poquito, muy poquito tiempo de que Vale había comenzado, ya me marca a mí, me marca a mí, y de este, y me dice, Mitano, ¿qué rollo? ¿Se jala conmigo? Fierro, le dije yo, no la pensé dos veces, ni titubeé, viejo yo, la neta, para, para estar con él, la verdad, porque era una ilusión muy grande, aparte, pues, de que mi ídolo más grande, mi tío Lalo el gallo, y el ídolo de él más grande, pues también igual, ¿no? Y familia, y todo el rollo, entonces, hicimos, ahí fue donde hicimos la mancuerna perfecta, que yo le llamo, mi compadre Vaxi, la mancuerna perfecta. Él le llama para, para jalarlo con él, pero ¿con qué propósito? O sea, ¿usted cómo iba a pasar a formar parte de su equipo? Mire, lo que pasa es que Valentín Elizalde, cuando iba a trabajar, agarraba una banda de aquí y otra banda de allá, dependiendo del área que iba a trabajar. Cuando empezó, iba agarrando diferentes bandas. Sí, porque era, estaba, estaba bien cabrón para, para solventar una banda, o sea, tener 17 integrantes, a de cuenta 17 hijos, porque pues, entonces, pues, está bien, si ahorita la fecha está cabrón, ahora imagínese cuando iba comenzando él, ¿no? Entonces, y ya, pues, está, mi Tano, vengase, y sí, ya me fui con él yo, y ya este, yo era el que, mi Tano, fulano, todo, y fierro, nos arrancábamos, ¿no? Entonces, ya era un poco más, más, ¿cómo le diré?, más fácil para él en la forma de que, pues. Usted coordinaba la banda. Sí, yo me iba, yo me iba adelante, por ejemplo, me iba uno o dos días antes de que llegara él, al evento, bueno, a la ciudad, y ahí pegábamos una buena estudiada con la banda. Las canciones que más, que más, este, pues, que, que, que más cantaba, vale, ¿no? Ajá. ¿Cómo se forma la, la banda guasaveña? Ándele, pues, a base de que, de que anduvimos nosotros, eh, pues, echándole chingazo con diferentes bandas, eh, más, más que todo bandas de Aido Obregón, de este, que le mando un gran saludo a toda la, a toda la, a toda la musicada, ¿no? Entonces, llegó el momento, pues, que ya cruzamos, nosotros ya salimos de, de Sonora y entramos a Sinaloa y nos fuimos nosotros ya, o sea, cuando, cuando andamos con, con las, con las bandas, eh, andaba la canción de La Playa, la neta, fue la primera que despuntó con Vale. La que decía que caminaba un día por la playa. Esa, esa mera mi compa Baxi. Estaba, estaba pegando machinesa. Pegajosa machina la canción y andaba remangando, como decíamos nosotros. Entonces, eh, pues, andábamos con, como le platicábamos con una banda y con otra. Y llegó el momento que grabó, eh, la canción de, de Se Parece a Ti. Y pum, neta, pues. Esa mera fue un putada. Fue un putazón, la neta, bien machín. Yo a esa le canto a mi morra a veces. Ah, pues la Se Parece. No, no, no. A ver, firme. Firme. Aquí estoy. Entonces, fíjese, mi compa. Con un maniquí. Con un maniquí, aquí estamos. No, de este. Entonces, pega esa rola y. Pega la rola y a consecuencia de eso, de este, pues, un gustazo para todos. Y ya le dije, vale, vale. La neta, pues ya. Yo creo que es hora ya, no, de, 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 es hora ya de. De formar una banda. De formar una banda. No, mi tano, me dijo. La neta, todavía no, dijo. Deja echarle más agua al bule, me dijo. No, vale, ya tenemos, ya, ya está el garrafón lleno. Y el otro, le dije yo, lo que sigue, no. Entonces, yo, porque sí era muy cansado para mí. Sí, créame que el andar, pues, con una banda, con otra. Y aparte, pues, aparte, pues, ya, ya se lo merecía él, ¿no? Ya se merecía su propia banda. Su propia banda, la neta. Sí, eso le da más profesionalismo. Sí, un punch. Y él ya estaba llegando a un, a un, a un nivel bien encabronado. A un nivel, que, un nivel bien perrón que, que de este, que, que yo, en ese momento yo le dije, vale, pues, fierro, ¿qué onda le hacemos? Y la pensó unos diitas, no creo que no, mi compa Waxi, de decir a la primera. Porque él sabía, igualmente yo también sabía la responsabilidad de traer, pues, simplemente ya tenías que traer tu autobús. Este, pues, ya andar con la musicada, de este, y que se enferma la familia o que se enferme el otro, que tienes que llevarlo al hospital, que tienes que comprar el medicamento. Entonces, hasta que me dijo, si, mómita, no fierro, hágala, me dijo. En caliente yo. Con todo músico. Sí. Entonces él seleccionó. Y ahí mismo de Wasabi, porque, pues, yo quería que la, que la gente, que la musicada fueran de Wasabi, porque, pues, uno mismo de Wasabi, y apoyar a la, a la misma gente de Wasabi, para mí, la neta, puta, qué perrón, la neta se siente. O sea, decir, a ver, tú, vente conmigo, a ver, tú vente conmigo, y tú vente conmigo. Y créanme que mucha gente, mucha musicada, y los que están viendo me van a, me van a saber, en realidad, mucha musicada no se animó, la neta, de verdad. O sea, tenían miedo a entrar a la Wasabi. No jalaron, no jalaron. O sea, que en el principio ese no, no se. No, 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 sí. O sea, batallamos un poco porque, pues, ellos ya estaban firmes con los grupos donde estaban, ¿no? Entonces, les daba miedo a ellos el salir y, o sea, bueno. Oye, pero usted no les dijo, oye, pues, vamos a cantar para el vale, o sea, vamos a cantar para el vale. Y supongo que en ese entonces el vale, pues, ya traía con queso. Fíjese, ya traía con queso para las enchiladas, pero más sin embargo, más sin embargo, titubearon dos, tres músicos, dos, tres músicos titubearon. De hecho, mi Tano, júntame a todos los músicos, me dijo, y fuimos, hicimos una carnezada bien perrona, ahí en Elvado, ahí en El Río. Y sí, todos los músicos, les mando un gran saludo, los que estuvieron presentes y los que, pues, han platicado las historias. Que, ¿cómo vale? Entonces, ahí es donde realmente ya se forma banda guasaveña, el cual cuando empezamos a formar la banda, no sabíamos qué nombre iba a llevar. Entonces, de este vale todo el tiempo le decido guasaveños y guasaveñas a la gente de Guasave. Aunque fueran guasavense. Aunque fueran guasavense, ¿no? Porque no es guasaveño, ¿ah? No, claro que no. Oficialmente es guasavense. Guasavense. Entonces, yo me acuerdo que le dije al Vale, oye, Vale, le dije, la neta, a la gente de Guasave, a nosotros que somos de Guasave, no somos guasaveños, nosotros ni guasaveñas, somos guasavenses. Me importa ver, le dijo. Oye, pero mi mamá también le dice guasaveños, fíjese. Pues, mire. Como que es muy de rancho eso de que nosotros más guasaveños, tío. Mire, guasaveños, fíjese que la moda, la verdad, que empezó, el que puso la moda realmente de todo esto fue Valentín Elizalde de guasaveños. O sea, guasaveños viejo a la chingada, me importa verga, ¿no? Sí, sí, vámonos. Eso, compa, la neta, hijo de su puta madre, qué machín, o sea, bien perrón porque yo escucho hablar de Guasave y el corazón me rebota como pelota bien macizo. De hecho, quiero mandar un gran saludo para mi comadre Xochitl Sánchez. De Guasave. De Guasave, Sinaloa. A mi papá, a mi mamá, a la irra, a la mes. A mi mamá, a mi mamá. Y aquí, a los saluderos. Este podcast es saludos, ¿no? No, pero la raza de Guasave siempre está toda madre. Es muy, fíjese que con la raza de Guasave, no sé si usted coincide, es carrilluda llevada. Fíjese que sí. Allá a mí me caben a carrilla. Por eso no le mando un saludo a nadie. Lo que voy es una carrillona. Sí, fíjese que sí. Son muy simples, son simplones, son llevaditos. Son medio llevadones los carajos, ¿no? Sí. Entonces, fíjese que ahí empieza ya la banda Guasaveña de Valentín Elizalde. Ahí empieza ya la banda Guasaveña de Valentín Elizalde. Y pues empezamos, viejo, nosotros, la neta. ¿Cuál fue el primer concierto que dio la Guasaveña con Vale? ¿Dónde fue? Qué perro, la neta la pregunta. Y aquí la tenía para decirle, fíjese. El primer evento de la banda Guasaveña fue en San Luis, Río Colorado. Recuerdo perfectamente que fue... ¿Por Palenque o fue...? No, fue para el público al aire libre. Ok. No, Palenque no fue. De hecho, estaba ahí Adán Chalino Sánchez. Ok. En ese primer evento. Recuerdo perfectamente, fíjese que aquí, aquí voy a poner, y toda la musicada y toda la... O sea, me encanta platicar esto rollo, la neta. Transmitirle a todo el público en general, que sepan las historias del señor Valentín Elizalde y las travesuras. Porque esa fue una de las travesuras. Ese evento fue un evento, la verdad, créanme que hizo una travesura tan grande con nosotros arriba del escenario. Porque para esto a mí me dijo, Mitano, estudie fulana rola, fulana rola, fulana rola. Y Simón, nosotros íbamos con las rolas que nos dijo él. Llevamos unas 15, 20 rolas que habíamos estudiado nosotros como en 15, 20 días. Porque fue muy express la banda. O sea, fue muy rápido. Y también quiero aclarar que íbamos 11 compañeros nada más. 11 músicos íbamos nosotros. No llevábamos uniforme, íbamos vestidos de negro todos. Porque pues fue algo breve, rápido, Simón, fierro. Entonces ya arriba del escenario, compa. Waxi. Pues cuál fue la sorpresa, ¿no? De la banda guasaveña que estábamos arriba del escenario. Y de las 15, 20 canciones que llevábamos nosotros, compa. Ni una cantó Valentín Elizalde. Compa, la neta. Y nosotros, hijo de su chingada madre. Ahí estaban ustedes improvisando. Sí, volteamos para todos lados, viejo, nosotros. Pero, pero. No, hombre, compa. Pero lo hizo Adrede. Lo hizo de Adrede. Pero, ¿qué sería? ¿Para calarlo? ¿Para ver cómo reaccionaban en una situación de emergencia, no? Sí. O después se estaba riendo con ustedes. Que, ay, cuesta es la chingada. ¿Cómo la vieron? No, viejo. Vieras cómo se rió toda la vida después de nosotros. O sea, de los músicos hijos de su chingada madre. O sea, cómo lo, cómo lo, o sea, qué travesura tan grande. Y porque él era un niño, la neta. Era una persona. Era bromista, era bromista. Bromista, que nunca perdió lo, o sea. En el sentido del humor. Sí, toda la vida, viejo. Y hasta, yo hasta me tocaba ver entrevistas a veces de él. Y sí se le miraba una, una actitud así como, como bromista. Pues como. Sí, era, era, era un niño, la neta. Era un niñón. Era un niño de este. Todo el tiempo fue muy juguetón, muy travieso. Y esa broma que nos hizo nosotros allá en San Luis Recolorado. La neta, jamás se nos ha olvidado, ¿no? Y yo cuando encuentro compañeros de la, de excompañeros míos de la banda. De este. Y no, es la primera plática que sale. Uno, ¿te acuerdas que esa travesura nos hizo? Y aparte nos hizo un chingo más, ¿no? A la plebada ahí. Pero sí, él nunca perdió los pies de la, de la, de la, o sea, de la tierra. La neta, todo el tiempo lo estuvo firmes. Y, y, pero sí. Que es, que es muy fácil, ¿no? Perder el, digo yo, considero que cuando tienes fama, dinero, eh, mujeres, lo que sea. Es muy fácil perder el piso, pues. Sí, fíjese. Es fácil, o sea, si te deja llevar, es fácil. O sea, la neta, yo siempre he dicho, el ser humano no, no está preparado para eso, pues. Para sentir tanta atención, tanto cariño. Este, poderte comprar lo que quieras. Y, 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 y cuando juzgan a alguien que comete un error por, por, por estos, por la fama, pues, y el dinero. Siento que a veces, yo, yo no juzgo a la raza que incluso pierde un poco el piso. ¿Por qué? Porque, digo, ojalá que reflexione. Claro. Pero, sí siento que a veces puede ser un proceso natural. Eso, o sea, oye, si, si cuando te dan el aguinaldo, se emociona uno. A la verga, andas queriendo regalar a todo mundo y así, que hacer pendejadas y presumir y la chingada. Oye, que, que, que ahora que, que te cambie la vida totalmente, pues, está cabrón. Y usted dice que aún así el vale se mantenía. Fíjese, aún así se mantenía firme el viejo. O sea, seguramente sí se dio sus gustos de, 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 de comprarse carros. No, viejo, el viejo se dio los gustos de la vida, la neta. Mejores restaurantes, oiga, el carro que se le venía a la mente, a la, a la, a la mente. Mujeres, viejo, mujeres. A focos, sí. Sí, viejo, la neta, este. Oiga, que, que eso es una fama del músico en general, ¿no? El, el músico tiene la fama de que, que, que tiene, que tiene pegue o que tiene con las mujeres. Sí, fíjese que, pues, eh, es, es. Y el, perdón, me lo interrumpo. No, claro. Y el, y el, y el, y el vale, pues, obviamente era un vato que, bien parecido, pues, el amigo. O sea, sinaloense, eh, hasta las cachas, como dicen. Sí, la neta, bien parecido a Machín. Y fíjese que a las mujeres de México le gustan mucho los sinaloenses. O los honorenses. Sí, la neta. Son altos, este, normalmente blancos, pelo negro. Sí, monos ya. Y el vale tenía esas características. Y además, pues, pues, la fama, imagínese también, pues, que la forma. Sí, la fama, y aparte era, 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 el viejo estaba parecido a Machín. Pero al, al, al vale le gustaba ser atento con las mujeres. Sí. O sea, con las que traía, pues, ya. Sí, era, era muy atento, la neta. Muy respetuoso, la neta. Muy respetuoso con todas las damas. Eso sí, lo que, lo que, lo que pasara con faldas, vámonos Recio, mi tano va para Guaymas. Y de este, y, 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 y sí, él gozó, la neta, gozó. Pero, por ejemplo, yo, ¿cómo, cómo le hace, tengo la duda esa, cómo le hace un músico? Vamos a suponer, yo soy cantante y me gusta una chavala allá en el público. Y, mando a averiguar a alguien si me gustó esa chavala, a preguntarle su número, su nombre o algo así. Ándele, mire. Así se maneja el tema ese o va el, no creo que vaya él, no, directamente el artista. Bueno, en lo personal, lo que yo viví, lo que yo viví con Valentín Elizalde, yo personalmente iba, viejo. Yo arriba del escenario, cuando a él le gustaba una... ¿A usted era el que iba? Yo, una, una muchacha que, cuando bailaba con ella, así, mi tano va para Guaymas. Cuando decía, va para Guaymas, era la clave de que viera a la muchacha que no viniera acompañada, claro, y que no fuera casada, ¿no? Sí, pues primero asegurarse. Sí, asegurarse primeramente de que viniera ella con sus amigas y asegurarse. Que no hubiera problema. Que no hubiera ningún problema. Ahí respetaba mucho, la neta, la verdad, ¿no? Entonces, yo me iba, yo me iba porque ya miraba que bajaban del templete de bailar y todo ese rollo. Y yo iba, ¿sabes qué? Pues ya dice Valentín que si le pasas el número, encantado, tú, tú, después de ver que nos estaban casadas y que estaban de este... Y alguna vez alguna chavala dijo, no, dile que no, dile que... Fíjese que le voy a ser bien sincero. Nunca, nunca. Ah, nunca. Nunca le dijeron, no, no, fíjese, viejo. Fíjese que no le dijeron. Bienvenido con ese chingado. No, no, fíjese. Y lo que, lo que, como él decía, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? En las cuestiones de las mujeres y como le digo, con todo el respeto para todas las casadas y para todas las que, pues, estaban comprometidas. Él todo el tiempo estuvo, pues, yo iba en la labor esa de ver si estaban casadas o... Pero sí le gustan mucho las damas, pues. Demás, viejo. Demás, demás. Le hice esa pregunta al panterabélico cuando estuvo aquí en el podcast. Le digo, esto... Porque también es un güey que tiene un chingo de pedo con la morra. O sea, le subo una foto y... Y le digo, ¿cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo seleccionas tú entre tanta mujer, güey? ¿Y qué le dijo el viejo? Y le digo, o sea, ¿ignoras o sí te gustan machín las... Hombre, viejo. Más lo fuera que no, dice. Más lo fuera que no, dice. No. Y tengo patoas, dice. Ah, es todo. Sí decía Vale también. Son mi debilidad. Ah, sí. Son mi debilidad, dice. Pues fíjese que... Fíjese que para Valentín era la debilidad de Vale, ¿no? La debilidad de Vale en las mujeres. Las mujeres, o sea... Vale cambiaba un plato de cocido por una... Por una... Por una dama. Por una dama, ¿no? Y de este... Con todo el respeto a todas las mujeres. Y sí. Todas las fans. ¿Y a usted le recuerda algún regalo chingón que le haya hecho a una mujer que haya sido, digamos, su esposa, su novia? Así nomás porque, mira, me gustó esta chavala y le regalé, no sé, qué puede ser, un teléfono, una moto, un... Fíjese que... O un perfumón, un arreglo, un pinche carro lleno de flores. Fíjese que yo recuerdo bien que a una vez le regaló a una muchacha un osito. Un osito porque... O sea, no es que él no fuera dadivoso, ¿no? Pero lleno de diamantes y forrado. Con un relojón por dentro del... Este... Sí, un osito. Este... Con un... Con un relojón bien perro. Ah, bien, yo dije... Esto me va a salir con que no, pero... No, 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 con un relojón bien. Un osito así, pero era el dije. Eh, sí, cuando... Me acuerdo cuando... Llévalo sí, o sea, yo lo llevaba así nada más, porque yo fui a llevarlo. Llévalo así nada más, mi tano, para que crea que... O sea, y le ve la cara que pone la muchacha, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que llegué... Ah, mira, te mandaron este regalo, así, así. Y la muchacha, desde que lo vi, empezó a reírse, a reírse. Y desde... Pues ya cuando lo abrió, pues me imagino que se reía sola, ¿no? Porque, pues, un regalón, de neta, de Valentín Elizalde, este... Pues yo creo que si lo conservan ese reloj, pues qué padrísimo, qué chingón, ¿no? Pues ojalá hubiera tenido una necesidad. O si tuvo una necesidad, que haya sacado adelante esa necesidad con ese regalón. Compatán, entonces usted estuvo chambeando con el Vale en la banda, coordinando la banda, pero también siendo músico. Sí, claro. O sea, siempre estuvo ahí... Sí, yo arriba todo el tiempo del escenario. Que muchas veces él le mandaba saludos en las canciones, ¿no? Fíjese que tuve el gran honor, ¿no? De que... Dale, con patano. Casi la mayoría de las canciones, mitano pa' acá, mitano pa' allá, mitano el tono. Brinquele la calabaza. Píquele la calabaza, hijo de la chintegua. Un dicho muy chingón que quedó ahí. Mitano, píquele la calabaza, ¿no? Era... ¿Qué significaba eso? Pues, píquele la calabaza. Llevalas pa' guaymas, viejo. Llevalas pa' guaymas a las mujeres, ¿no? De este... Irse con ella, mitano píquele la calabaza. Entonces, era una de las travesuras que él todo el tiempo, ¿no? De este... Y pasamos muchas anécdotas juntos. Oiga, pero es cansada esa vida también la del músico. Yo hace poco tuve el gusto... Y le mando un saludo al compa Jerry Coronel, Gerardo Coronel, que ahorita está remangando. Y el viejo. Y tuvo un concierto ahí en Tijuana. Y me llevó a... Grabé un 24 horas con él. Oiga, así. No, hombre. Y yo no me andaba grabando. Él que andaba que el soundcheck, que esto, que la banda, que la presentación, que acá, que el lugar. Que tal, tal, tal. Y que los músicos, que estén coordinados. O sea, y luego salí de ahí. Y iba a volar, no sé, para dónde. Para Veracruz. Y luego para Wash. O sea, no, hombre. Dije, yo ya me quiero ir para mi casa. Ya quería tirar la toallona, ¿no? Sí, la neta. Le aguanté esa noche porque terminó a 3 de la mañana, más o menos. Y yo ya lo que quería irme al hotel a dormir. Y llegué a dormir. Y eso sí. Pues él, fíjese, se levantó a las 5 de la mañana para irse al aeropuerto. A otro lugar, ¿no? O sea, yo decía, este güey llegó a las 3 de la... Mañana, o sea, nomás agarró esos coches y se fue. Dos horitas y fierro. Y yo, pues, yo me dormí a toda madre. Pero ahí es donde digo yo. Y luego tiene que cumplir eso. Y luego allá era lo mismo, pues. Hacer, hacer lo mismo que hizo esa... Repetirlo. En Tijuana, repetirlo en la ciudad. De Veracruz. De Veracruz. O a donde vaya a ser el show, el evento, ¿no? Que mucha gente ve el lado bueno este del artista, ¿no? De que, ah, qué perro que tienen fama. Que compran sus cosas. Que traen cosas de lujo. Lo que sea, pues. Pero la... Con todo respeto a la vergüiza que hay detrás. Sí, compa. Es una vergüiza. La desvelada. Es una vergüiza. Fíjese que son desveladas. Malpasadas. Aunque digas tú. No, creo que no se dé media hora el vato para que coma. O esto. No, la neta. Eh... La puntualidad, ¿no? Este... La... La... Eh... Todo te va llevando, por ejemplo. Ah, bueno, el soundcheck. Vamos para allá. Entonces... Hay que tener un chingo de disciplina para eso. La disciplina marca la diferencia. Como platicábamos ayer. Yo creo que a la disciplina no le puede ganar nada bien. No le gana el talento. No le gana el talento. Porque la disciplina marca... Es el... Marca la diferencia. Todo el tiempo lo he dicho. Y hoy todo el tiempo lo dijo Valentín. Entonces... Eso que usted me está platicando ahorita. La neta. Mi mente... Mi mente huela, compa. Mi mente huela en las cuestiones de que... Igual nosotros, oiga... Empezábamos a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo nosotros. Y... Y era también de... Bueno, eh... Yo... Yo en realidad, créanme... Y él también... Gozábamos del trabajo de nosotros. O sea, con una... O sea... Sí, pues eso no quita el cansancio, pero lo gozaban. Lo gozábamos realmente, ¿no? Pero sí, para alguien extraño que llegue a... A estar 24 horas como usted lo estuvo... Con mi compañero y coronel. Un saludazo al viejo. A ver cuando tengo el gusto de conocerlo. Ahí anda. Fíjese, el llegar y formarse... Formarse en las filas del artista. Entonces, créanme que... Ah, cabrón. Dice... Uno va... Dice... Ah, bueno, vamos a desayunar. Vamos a platicar un rato. Y la chingada. Y de ahí, pues, vamos a hacer lo que realmente es. De ahí paramos y comemos. No, o sea... Es andar pilas machín. De este... La... Pues más que todo la... La responsabilidad del... El... Con el público en general. De que todas las cosas estén al putazo machín, viejo. De que no te falle un monitor. Que no te falle un micrófono. Que no te falle el audio. Que esté todo checadito. O sea... Esa emoción. Esa emoción que te corre por todas las venas. Y por todo tu cuerpo. Creo que hace la diferencia, ¿no? Que hace la diferencia. Pues, este... Y sí, la neta, es una putiza. Es una putiza bien machín. Pero al final del día... Gozas. Si duermes 45 minutos, una hora. O si no duermes nada. Si de ahí del evento pasas al hotel. Te lavas los dientes. Te cambias. Te bañas. Y vas para el aeropuerto. Y lo que llegas a dormir en el avión. Ahí. O cuando te recogen en el avión. De ahí al hotel. Va durmiendo uno en... En pedacitos. En pedacitos. En pedacitos. ¿Cómo ha cambiado la industria de la música? Desde aquel entonces del ballet. Ahora. ¿Qué diferencias hay en cuanto al... Hablo de la industria monetaria. O sea, yo entiendo que siempre el tema de las presentaciones es un negociazo. Bueno, depende cómo te arregles. No sé si por taquilla o por presentación. Lo que sea. Pero, pues ya ve que entró todo este tema de que... Del Spotify. De todas las plataformas digitales. En aquel entonces era la venta de CDs. De casetes. Lo que sea. De ahí para atrás. ¿Cómo sintió este cambio usted como músico? No, viejo. Pues en aquel entonces recuerdo que había las descargas, ¿no? Las descargas. Era lo único que había en aquel entonces. Descargas. No recuerdo en este momento. Y las ventas también. Pues de CDs. Y como comentaba. Pues los que... A Valentín no le tocaron los cassettes. Pero sí vendió CDs. Pero CDs. Sí sacaba... Sí sacó cassettes. Para tenerlos nada más de... ¿Pero sí sacó a la venta? ¿O lo sacó para él? No, lo sacó para él. Ah, ok. Sí, lo sacó para él. Sí, sí, sí. Entonces sí le tocó eso. Y la diferencia del tiempo de Valentín al tiempo de hoy. Pues la neta es de 360 grados, viejo. Es una... Un giro de 360 grados de que... Hoy en día, me acuerdo yo que entrábamos al estudio en aquel entonces. Y si tenemos que grabar las 12 rolas, pues que saliera el disco completo. Sí. El disco completo. Y hoy en día, la neta, la verdad, pues ya vas al estudio, te metes a grabar solamente un tema. Un tema. Claro, muchas veces todavía mucha gente usamos lo que le llamamos a la antigüita. La vieja escuela. La vieja escuela, viejo. Exactamente la vieja escuela de decir, no, pues yo me meto al estudio y le pego, le pego fuego, ¿no? Le prendo el cerro, me quedo y grabo los 12 temas o 15 temas. Y de ahí ya pues ya voy sacando, ¿no? Pues ya estoy metido en el estudio, aprovecho y lo hago. Pero la mayoría de hoy en día, como yo me voy dando cuenta de este, pues ya solamente van y hacen un tema, lo dejan al chingazo y van para afuera en caliente, ¿no? Y hoy en día, pues las redes sociales, viejo, las plataformas digitales, no, hombre, viejo, pues yo muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Digo, si todo esto hubiera habido cuando estaba realmente, cuando estaba Valentín, hijo de su chingada madre, compa, la neta, pues hubiera quemado el mundo, viejo. O sea, lo digo yo en la forma de que... ¿Usted siente que hay más dinero ahora en la industria musical que en aquel entonces? Sí, claro, viejo. Y para todo mundo, viejo, para todo mundo en las cuestiones... ¿Ahorita hasta el que le va más o menos le va bien? Sí, bendito Dios, oiga. Y en aquel entonces estaba más peleado, estaba más... No peleado en forma de pelear, claro, ¿no? Pero sí en... ¿Cómo le diré? Era más putiza, más batalla, sin... No, luego incluso también el tema de los medios, ¿no? De cómo te manejabas con los medios. No había tantos espacios como ahora que... Para darte a conocer, pues... Para darte a conocer cuando vas a lanzar algo, cuando vas a sacar algo nuevo, pues... No había tantos espacios, incluso las mismas redes sociales, pues no tenían su Instagram, por ejemplo. Que a veces es una buena herramienta, o el TikTok, o... Cosas que ahorita te ayudan a potencializar tus productos o tus proyectos, pues... Sí, viejo, ya nomás subes algo, la neta, y en caliente estás en una parte, en caliente... Ahora, la diferencia es que siento yo que ahora es más desechable el trabajo, porque la gente consume tanto que es desechable. O sea, al mes ya te piden otro, y otro, y otra cosa, y otra cosa. Porque creo yo que ha bajado mucho la calidad, y esto sin faltar al respeto ni los méritos a los grupos o músicos que están pegando ahorita. Porque ellos saben cómo trabajar ahora. Claro. Y que sea más fácil, más difícil que antes, ellos lo están haciendo bien, pues están dándole por donde es. Un ejemplo, los de ahora, los chavos de ahora morro como peso pluma, todos ellos que... Están entendiendo cómo está funcionando este rollo, pues... Y cuando tú... Yo creo que más que tenerles... Bueno, como músico, yo no soy músico, pero más que tenerles una envidia o algo, yo creo que hay que observarlos y aprender cómo se mueven ellos. Viejo, acaba de darle la clave a usted. Acaba de darle la clave y le voy a decir por qué. Mire, ahorita, mi respeto para todos los... La musicada, la neta, para todos los artistas. Hablando del peso pluma, hablando del peso pluma, este... Es para que el vato abrió las puertas, viejo. Abrió el portal. El vato abrió el portal. Y fíjese que la gente, como dice usted, yo estoy... O sea, qué chingón, porque... Bueno, ya se coló él, ¿no? Qué chingón, la neta. Qué chingón lo que está haciendo hoy en día el peso pluma, ¿no? Abriéndonos las puertas a todos nosotros. Y ojo, ojo, viejo. Por ahí es, viejo. Por ahí es, porque lo regional mexicano, viejo, viene... La neta, viene... Como nunca. Como nunca, viejo. Y esa puerta, la verdad, créanme que nos está abriendo el... Que nos está abriendo en general a toda la musicada. Sí, porque todo entra dentro del regional. Bueno, los corridos tumbados no es un género, es un subgénero. Porque proviene de la raíz de los corridos, ¿no? Es un subgénero, los corridos tumbados. Que, por cierto, pues seguramente sí ha escuchado las comparaciones que hacen con peso pluma y el vale, ¿no? Ah, claro, sí. Me parece de que hubo un... Incluso una vez que era la reencarnación y hasta le sacaban de que sí podía ser hijo de Valentín, güey. O sea, sacaban ahí conclusiones de que será hijo de Valentín. Y no, es que las fechas no cuadran ni que la ve. Sí. Porque es que su parecido sí era, pues, notorio como... O sea, a mí sí me dijeran, o sea, si hubiera salido ese morro, este es hijo de Valentín. Yo sí me la creo porque digo, sí se parece, pues sí. Y además, algo bien curioso y peculiar con este morro que también tenía el vale era que la voz. La voz de este morro es peculiar, es diferente, es extraña, pero termina gustando al público. Claro, al final del día, literalmente. Y él también dice, pues, en un podcast comentó que dice, a mí también no me gustaba mi... Bueno, no me gusta mi voz, dice, pero a la gente sí. Sí, eso es lo más chingón del mundo. Sí, fíjese que yo cuando empecé a escuchar todo esto, mi compa Waxi, escuchaba yo y decía, qué perrón, qué chingón. Ojalá fuera hijo de Valentín, ¿no? Con todo el respeto a lo que la gente empezó a decir, ¿no? Porque el morro, la neta, partió el queso machín, viejo. Partió el queso. Y yo en general, yo cuando lo miraba, tanto la nariz, compa, lo alto, el físico, muchas cosas que tú lo ponías al tú por tú con Valentín, en las cuestiones de físicamente, ¿no? Hablando físicamente, ¿no? Y como dice usted, si hubiera salido y se hubiera puesto el peso pluma, el izal de compa, la neta, son un piquete derecho porque es la realidad, ¿no? O sea, es la realidad que a cabrón... La gente se la podía haber creído. La gente pudo haber masticado esto, pero pues en realidad, el morro trae lo suyo bien machín, bien perrón y pues anda remangando lindo y bonito, viejo. ¿Cuál es su canción favorita, oiga, de Valentín Elizalde? De Valentín Elizalde es Gracias porque volviste, viejo. Es un rolonón, oiga, la neta. ¿Cómo va esa rola? Gracias porque volviste. Muchas gracias. Un rolonón bien... A mí me gusta mucho la de... La de... Ebreo de amor. Órale, viejo, está chingón. Eso me gusta y para bailar la de Cómo me duele. Oh, viejo. Esa es la... Fíjese que... Fíjese que yo quería bailar... Ya ves que ahí sale bailando él. Sí, mon. Y yo de morrillo lo veía. Y yo decía, yo quiero hacer ese paso. Que era un paso como estiradito. Sí, mon. Como que... No era muy típico el pasito que decía. Yo me acuerdo mucho de esa rola porque... Yo decía, así quisiera bailar yo a una chavala, a una plebita. Nunca aprendí, pero... Pero hizo el intento. Hizo el intento. Es lo más chingón, sí. Fíjese que todas las rolas de Valentina Elizalde... Pues, la neta, tienen algo súper especial, ¿no? Pero, en realidad, yo quiero explicar por qué me gustó esa rola a mí. Gracias porque volviste. Esa canción la grabó con un acordeón. La agarró con un tololoche. En los Mochi Sinaloa la grabamos. Y me acuerdo que en la madrugada terminamos de grabar ya con la banda. Y dijo, quiero meter algo diferente, mi Tano. Simón. Oiga, mi Tano, vaya a abrir... Rífesela, es la palabra que me decía él a mí. Rífesela. Me puede traer unos músicos en caliente. Y me fui yo. Y, pues, quiero mandar un salvazo a todas las musicadas de los Mochi Sinaloa. Y los que estuvieron en esa grabación. Y grabó esa rola de Gracias porque volviste. Y en una ocasión, me acuerdo que me sentía un poco mal yo. Y íbamos a una chamba y le dije, vale, me siento mal, viejo. Le dije, si me muero yo, viejo. Le dije yo, me cantas como 250 mil veces la de Gracias porque volviste. Y recuerdo que me acuerdo que se paró del asiento. Y yo me dijo, no, mi Tano, dijo. ¿Qué se lo voy a cantar? ¿Ni qué ver? Me dijo, si no, vamos a morir juntos a la verga, dijo. Entonces, desde todo el tiempo he traído, o sea... Ese recuerdo. Ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo. Y la neta, ¿qué no les puede decir el Tano, compa? La neta. ¿Qué no... ¿Qué no vivió? ¿Qué no vivió el Tano con Valentín Elizalde? ¿Qué no vivió el Tano en los momentos, oiga, que batallamos, oiga, que nos bajamos, compa, comiendo una pinche sardinona bien perra con mayonesa, compa, desde hasta llegar a comer, compa, hasta lo que no. O sea, lo... Sí, sí, rivá y salmón. Sí, pongo, pongo los, los, los... Comparativos. Los comparativos, viejo, los comparativos. Desde lo, desde lo aquí hasta lo acá, pues... Simón, viejo. Sí, pues a usted le tocó, aunque no entró a trabajar con él desde principios, sí le... Obviamente hubo una diferencia de cuando usted entró a cuando, pues ya lamentablemente él falleció, que yo creo que sí hay una diferencia del éxito, pues... Muchísima diferencia, muchísima diferencia. De hecho, cuando, pues yo cuando entré con él, oiga, tan neta, le batallamos macizo, no crea que ya, o sea... Empezó a pegar, pero no era, no era la figura que llegó a ser, pues... Exactamente, viejo. Sí, entonces, eh... Pero, ¿qué, qué, qué, qué no, qué no quisiera decir en este momento Tano, oiga, está tú, tú, ando como los carritos cuando los apagan y que tú, 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 este... En la forma de... Tan, tan apegado a usted, oiga, de, 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 le dice que vivió, pues, todo, que, que... Lamentablemente le tocó estar ahí el día que él falleció, pues, hasta ese punto, fíjese. Sí. Hasta el punto donde era usted uno de sus, de sus acompañantes ese día que, que lamentablemente pasó, pasó lo que le pasó, pues. Sí, fíjese que, lamentablemente, ese 24 de noviembre ya para, para... ¿2006 fue, no? Sí, 2006 fue el 25, o sea, 24 en la madrugada ya para amanecer 25, ¿no? Entonces, de noviembre, este, Tano, pues, con él todo el tiempo, oiga, Tano, pues, dormíamos juntos en la misma habitación, de verdad, comíamos del mismo plato, viejo, de este... Éramos inseparables, viejo, éramos inseparables. Entonces, eh, y, pues, ese, ese día, lamentablemente, del accidente, pues, a mí se me mueren los brazos, Valentín Elizalde, de este... Se me mueren los brazos y, y, pues, pasó lo que todo el mundo sabe en realidad. Lo que, lo que todo el mundo ya conoce, pues, fue una noticia muy sonada en todo México. Eh, la recuerdo yo que estaba morrillo, eh, pero fíjese que yo no sabía, porque yo no seguí muy de cerca, o sea, supe la noticia, obviamente, creo que es la mayoría de los medicamentos, la supo. Pero fíjese que yo no sabía hasta ayer que, que, que usted vino y hizo el comentario de que a usted también le habían tocado unos, unos, unos tiros, unos disparos. Sí. Y yo no, y yo no sabía eso. Yo pensé que usted había estado ahí, pero que no le había pasado nada, pues. Fíjese que es lo, es lo, es lo curiosamente, ¿no? De que, pues, Tano iba en la camioneta y yo, y yo quiero, quiero decirle a todo el público en general, quiero decirle a, a la gente que en realidad, este, pues, a Tano le pegaron unos vergazones, viejo. Unos, unos, unos vergazones de que, pues, este, este viene siendo uno. Quisiera avisarme yo en este momento y demostrar, enseñarle a todo el mundo. Eso es. Este es un, este es un, un balazón, viejo. Este es un balazón. Entra por, entra por. Eso es un. Este es solamente uno. Parece que, que se le comió así toda la piel. Sí, mire, o sea, dice, dice, o sea, este, este balazo entra, exactamente aquí está la, la, la cicatriz. Ajá. Igual que la cicatriz, tengo también todas las radiografías, viejo. Ajá. Radiografías, tengo todo, 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 eh, que viene siendo, que algo que le voy a explicar a usted y yo, es un documental que venimos haciendo en el cual es documentado con la verdad de lo que realmente es, viejo. No de lo que la gente ha dicho, no de, no de la campaña de desprestigio que le han hecho a Tano. Entonces, créame que, pues, así como le comentaba, pues, este es un balazo que entra por aquí, viejo, y arremanga, arremanga, pues, si se dan cuenta, automáticamente parece, o sea, que, que. Parece que se quemó ahí, como que. Sí, yo, de hecho, yo, de hecho, pues, esta, esta piel viene siendo piel mía que me quitaron de la pierna a mí. Ah, le pusieron acá. Sí, me pusieron aquí el injerto y, pues, eh, me acomodaron todo lo que realmente, pues, estaba. Los nervios y eso. Todos los nervios, tendones y todo, ha habido, sí, por haber aquí en el brazo, ¿no? Y, pero, sí, quedó muy bien. Pues, fíjese que tres, tres, tres cuartos, como decimos nosotros, de movimiento. No lo tengo al 100%, pero sí en 80, 85, sí, más o menos. Ok. Y, realmente, también, pues, tengo, tengo en todo el cuerpo, en el lado izquierdo mío, tengo, estoy lleno de esquirlas, viejo, de este, pues, tengo una, una bala en las partes nobles, otra parte acá en, en el pie, me atravesó la pierna. ¿Cuántos disparos fueron en, en total los que usted recibió? Fíjese, entre rozones y balazos, fueron siete, viejo. Eh, entre rozones, balazos y, y, pues, sin contar todo lo, lo que tengo de esquirlas, viejo, todo, fíjese que, como Dios me dio la segunda oportunidad de vivir, viejo, y todo fue al lado izquierdo, viejo, fíjese, todo al lado izquierdo. ¿Pero por qué al lado izquierdo? Pues, eh, en realidad, este, no sabría, no sabría explicarlo solamente Dios en ese momento. Digo, ese momento, obviamente no, sería también una tontería de mi parte preguntar cómo vi ese momento, porque supongo que son segundos que, sabes, no, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar, pues, un ataque de esa, de esa índole, cómo te paraliza y no saben, yo creo que a veces no saben ni cuánto tiempo pasó. Exactamente, para mí, para mí fue eterno, viejo, para mí fue eterno del momento, del momento que, que empieza a suceder todo esto que sucedió. Usted empieza a escuchar nomás, ta, ta, ta. Sí, desde el momento que pum, 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 los balazones, la neta, en ese momento yo creo que el instinto, el, 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 el instinto de, de. Sí, el de supervivencia. Sí, de supervivencia, yo me, yo me hice bolas ahí en la camioneta, viejo, de este, pero lo que acaba de decir usted, sí, porque, pues, te pasan millones de cosas por la mente, viejo, te pasan millones de cosas por la mente. ¿Qué, qué, qué se siente, se siente caliente, se siente, qué se siente? En ese momento no se siente nada, viejo, fíjese nomás, en ese momento no se siente. O sea, usted no quedó inconsciente. No, no, no quedó, yo quedé inconsciente hasta que yo llego ya a, a, a la clínica número 15 del Seguro Social de Reynosa, de Reynosa, de Reynosa, Tamaulipas, cuando yo me estrello ya en la puerta de, de, de emergencias, como me lo, como me lo dijo el, el, el taxista, al cual quiero agradecerle un chingo al viejo que quisiera, yo lo he buscado yo, lo he buscado, es el único que me falta a mí de, de, de. No, no, no ha aparecido. No ha aparecido y yo respeto, yo respeto en su momento que, que el temor que él tenía en ese momento, pero sí le quiero agradecer. Si en este momento se reporta con el Tano, él, 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 créame que es el único que me falta porque ya tengo las enfermeras, los doctores que me atendieron, los camilleros viejo, eh, todo mundo, todo mundo ya dio su versión, oiga, su versión como realmente yo la grabé anteriormente, como yo la platiqué realmente y ya está en el documental que va a salir próximamente, eh, que es el hilo conductor para la serie. Sí, sí, mire, quiero, quiero decirle yo realmente al taxista que si nos puede buscar ahí en las redes sociales, viejo, voy a estar bien agradecido con ustedes, viejo, tener una buena plática de agradecimiento porque usted me salvó la vida y Dios, y Dios, usted, este, recuerdo perfectamente, viejo, cuando, cuando yo iba y cuando me llevaba a mí que realmente, eh, eh, hubo dos taxis, el primero no se paró, me dijo que no y ya luego la, la, la parada al otro taxi y yo cuando, cuando me subo al taxi yo le digo a él que me lleve para, para Monterrey, yo dije, pues, el miedo que tenía el, eh, el Tano y, y, y todo lo que le pasaba por la, por la cabeza de que me iban a matar, me iban a matar y miles de cosas, viejo, y aparte del dolor, aparte de, del dolor del corazón, aparte del dolor, viejo, que ya me estaban haciendo, eh, pues, los, los, los vergazones, las balas, viejo, los balazones. Me están empezando a sentir. Sí, no, ya, ya no aguantaba ni madre, yo, pues, o sea, ya iba, eh, 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 ya iba bien jodido, viejo, yo, entonces, me acuerdo cuando él me dice que iba para su casa, voy a pasar a mi casa porque estaba haciendo, él, 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 si en este momento está escuchando este podcast, mi compa Waxi, él le va a decir, es cierto este viejo, la neta, viejo, eh, porque todo lo que he dicho, como le estaba comentando, eh, tengo la verdad, tengo el, eh, documental, la verdad, de las enfermeras que en ese momento me recibieron a mí en el hospital, viejo, eh, porque acabamos de ir a, a Reynosa hace poco, a, a seguir, a, a grabar más que todo el documental y nos tocó ver a las enfermeras, claro que yo, la neta, no me acuerdo quiénes eran ni mucho menos, pero ahí estaban ellas, dieron su versión, compa. Para el documental. Para el documental, dieron su versión, la neta, es algo bien perro, bien chingón, la neta, porque estoy agradecido con Dios que me haya topado con esas personas, porque, pues, ahí está todo, toda la, la, la veracidad del Tano, viejo. Y, y el documental ese, ¿dónde, dónde va a salir o, o todavía no saben? Eh, está, pues, nos tienen prohibido decirlo, pero ya, parece que empieza con la N, ¿no? Para que se, para que esperen, pues, para que esperen ahí, en las redes que va a soltar ustedes la, la noticia. Sí, fíjese, ya próximamente vamos a estar ahí haciendo la campaña, la campaña del documental, que ando súper contentísimo. Oiga, pero yo, por ejemplo, yo no, le digo, yo escuché la noticia, nunca la he seguido tan de cerca, este, no soy tan morboso en ese aspecto. Pregúntele, viejo, lo que quiera. Pero, eh, lo que yo sí he leído en comentarios, así que le hacen a usted, es sobre las supuestas inconsistencias que usted a veces tiene, que han dicho, ¿no? A mí no me consta, porque yo no, de verdad, yo no he visto sus primeras entrevistas, ni las últimas. Qué chingos. Pero, la gente, o sea, ¿qué respuesta da usted a eso? Que la gente dice, no, que el Tano a veces dice una cosa y luego ha dicho otra. Yo no sé en qué aspecto, porque le digo, yo no he visto todas las entrevistas. Todo, todo en realidad, todo el tiempo he dicho, he dicho lo mismo, yo con diferentes palabras, tal vez, con lo que sea, pero el Tano, todo el tiempo ha sido el Tano, el Tano que le tiene miedo a las cámaras, viejo. No, si usted mira mi primera entrevista, mi, la primera entrevista, y mira la última, la más reciente, después de 17 años casi, oiga, que ahora va a ser el 25 de noviembre este, van a ser 17 años ya, lamentable. Sí que también la gente dice, siempre se mira nervioso, siempre se mira que, 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 que titubea, o que así, pues. Exactamente, sí, no, es el Tano de toda la vida, viejo. Este, porque, pues, el, el que te pongan una cámara enfrente, o lo que sea. No, es que la gente no sabe lo que es. La neta. O sea, yo ya me acostumbré, yo vale madre, pues, pero, pero, ejemplos, fíjese, curioso, ¿no? Que a mí, por ejemplo, las cámaras no me dan nervios, y yo puedo grabar un celular, lo que sea, pero a mí, yo no estoy acostumbrado al público. A mí el público, me, 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 me pone nervioso el público, o sea, físico presente, me pongo nervioso. Pero, pero no es que titubea el Tano, ni mucho menos, ni nada, al contrario, viejo, quisiera gritar muchas cosas, quisiera aclarar tantas cosas, quisiera ataladrar, o sea, y, y sacar tantas cosas que tiene el Tano, la neta, eh, pero sí, en realidad, créanme que si pueden ver la primera entrevista, como les lo comentaba, hace 17 años, casi 17 años, y si usted mira la última entrevista del Tano, que hace un mes la tuvo, va a decir, es el Tano de siempre, la neta, la verdad, y, y fíjese que, eh, también quiero aclarar muchas cosas, eh, quiero aclarar que, que no se vale, viejo, no se vale el que, el que hablen de ti, o sea, porque muchas veces, viejo, como le comentaba yo ayer, la boca, viejo, mata más que las pistolas, porque el simplemente, el estar hablando, viejo, eh, fulano lo puso, yo quisiera saber, qué pendejo del mundo, oiga, la neta, ni el, o sea, con todo el respeto del mundo, eh, ni el más pendejo, qué pendejismo tan grande, no cuento la palabra, este, con todo el respeto para todos, pero no creo que, o sea, que una persona vaya a poner a una, a una persona, y te vas a subir al carro, que le van a echar vergazo, oiga, se lo pregunto y usted, usted se subiría. No, pues te acabo de pensar en vergazo. O sea, es lo que yo también le he comentado a usted ayer, que, que le pasó un caso similar a lo que pasó con, con el señor Paco Stanley, ¿no? Que, que a Mayito, a, a Mario Besares. Mario Besares, siempre también lo han inculpado con, con, con la, con la muerte de Paco Stanley, ¿no? A diferencia de usted, pues, él, él sí estuvo fuera de el vehículo y usted estuvo dentro de, y además de estar adentro de, pues, también recibió, como dice. Sí, viejo. Impactos, pues. Sí, además de que yo iba con él, además de que, de que yo estaba en la camioneta, de que Valentín Lizales se me murió en los brazos, yo recibí, o sea, entre vergazones bien llegados y entre, entre, este, rosones, ¿no? Esquirlas y todo eso. Esquirlas, rosones y todo, ¿no? De este, la neta, pues, un día, bueno, y de hecho ya, ya, ya salgo hasta Bichi en el documental, ahí, demostrando paso por paso todo, pero sí está bien cabrón, viejo, una pinche campaña, un desprestigio, como le comentaba yo. Oiga, pero ¿por qué, o sea, cómo, voy a hacer un poco de, de retroceso, eh, a usted lo, lo, lo manda a llamar la autoridad para declararlo, ¿cómo empieza usted a recibir esa, esa, cómo se puede llamar, esa responsabilidad de, de, o que lo inculpen por, por haber sido partícipe? No, viejo, mire, lo, lo que pasa es que en ese momento, cuando yo estaba en el hospital, en la clínica número 15, lo vuelvo a repetir allá, en Reynosa, Tamaulipas, eh, la autoridad llegó ahí, me hizo las pruebas habidas y por haber, viejo, no quiero, no quiero explicarles qué, o sea, cuál, cuál le faltó el Tano, la balística, la de, la del antidoping, eh, y, o sea, hicieron el trabajo que hace la autoridad, o sea, yo estando ahí en el hospital, jamás fui yo de este llamado después, nada de este, claro, eh, quedó muy claro para las autoridades, de este, el que, pues, pues el Tano no tengo nada que ver, no, este, porque, pues se lo vuelvo. Entonces, legalmente usted nunca estuvo como presunto culpable. No, viejo, jamás, jamás de eso. Yo, cuando pasa el accidente, eh, yo del, eh, pues, de, del temor que va a pasar, yo no quería saber nada de la banda, viejo, no quería saber nada de la música, yo me fui para Estados Unidos, me fui para Estados Unidos, pero fue tanto el, el, la gente que, que, que empezó a tirar, este, papelitos en la casa mía, allá en Guasave, Sinaloa, de este, y me dijeron, oye, que era la banda en todas partes, cabrón, o sea, bueno, yo me vengo a Estados Unidos, le hablo a la misma plebada, la misma musicada que éramos, la banda guasaveña, le digo, plebe, qué onda, nos ponemos a chambear, y sí, dicho y hecho, nos metimos a grabar, este, y empezamos a trabajar. Y ahora, perdón, y ahora, en ese momento, usted entra como, como vos, o como... No, no, nunca, no, nunca, nunca. ¿Usted nunca ha cantado? No, no, nunca, yo, hace, hace, hace poquito, yo, cuando fue el onceavo aniversario luctuoso de Valentín Lizalde, eh, grabé dos corridos y un chotis, yo, pero yo nunca me he dedicado a la cantada, ¿no? Mucha gente me dice, Mitano, subas al escenario, cantar, eh, esto y lo otro, y créame, pues, lo mío, lo mío, realmente, ese clarinete, La música. La música, no, no, cantar, ¿no? Entonces... Entonces, ¿se regresa, arma la, la, la banda? Ah, me regreso, armo la banda yo. ¿Y quién canta? Y empiezo a chambear, eh, este, un trombonero de la banda, lo metí de vocalista y le hablamos a, 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 a un, a un, a un vocalista también, y eran, eran, y ahí ya eran los dos vocalistas de la banda guasaveña. Y, este, y esto, yo recuerdo que le hice un homenaje a Vale, ¿no? Todo bien, con la familia incómoda, la verdad, primeramente. Después de eso, creo yo que, eh, que mucha gente empezó a, a, a... Creo yo, la neta, la verdad, a, a contar cosas que no. Pero, pues, en realidad, este, eh, creo que, eh, pues, no se vale, viejo. No se vale, realmente. Realmente, gracias por este gran espacio, eh, de, de, de decirle a todos los fans, a todos los seguidores. Es que también, el, el, pues, obviamente, la figura que representaba y que representa hasta hoy en día, Valentín Elizalde, pues, es bien grande, pues, quedó como una leyenda del regional mexicano. Claro. Y, es, obviamente, es, o sea, yo creo que nadie, o faltan muchos años para que la gente deje de escuchar su música, aún así, pues, o sea, usted se sigue metiendo a Spotify, sus números siguen siendo, o sea, a pesar de que él ya no está con nosotros, siguen siendo muy grandes, pues, para alguien que ya, es como Juan Gabriel, pues, que sigue teniendo ahí traducciones. Obviamente, siempre va a ser un tema que se va a poner sobre la mesa y usted siempre va a estar ahí, porque usted fue la última persona, se puede decir que, que, que lo tuvo a un lado, pues. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿en qué momento se empieza como a, o sea, por qué usted no, no, en lugar de seguir un camino de, pues, de estar bien con la, con la familia y con todo, por qué empieza esto, o sea, qué, qué, qué fue lo que, lo que hizo que, 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 que se creara esta campaña de desprestigio para usted, pues, de que, de que se fue, que se fuera por ese lado. Yo creo que desde el momento que yo fui. Usted recibió una herencia. No, viejo, qué herencia, de verdad, créanme que, le voy a ser bien sincero, fíjese ahorita que acaba de decir eso, nunca jamás lo he dicho. Tano, cuando pasó el accidente, me acuerdo, y, y, Tano, me acuerdo que yo chequé el banco, tenía 3,600 pesos yo en el banco, porque yo acababa de comprar un carrón nuevo y estaba construyendo mis casas y, y de este, eh, yo me acuerdo que, ahorita que dice eso, voy a, voy a tomar un, eh, voy a decir esto, me acuerdo que salieron las tajos, viejo, las tajos 2007, diferentes a, ya las, a las otros modelos, y, y me acuerdo que me habló Vale y me dijo, Tano, fíjese, rífesela con una tajona, está bien perra, la neta. Le dije, vale, la neta, viejo, pues, me voy a quedar sin dinero, fíjate que, pues, eh, estoy construyendo y esto y lo otro, y compré esto y compré lo otro. Pero, bendito Dios, ¿no? Este, que nos iba súper bien, pero sí, me dijo, no, Pintano, pues, aquí está su primo, ¿qué onda? Me dijo, y si fierro, me acuerdo que agarró un camión de wasabi, aguamuchil, viejo, y ahí te voy en putiza en una tajona del año para wasabi, ¿no? Entonces, eh, quiero decirle que no recibí ninguna herencia, yo, viejo, la neta, jamás de los jamases, de este, que nunca, eh, y también que, pues, igual también las, las niñas de, de, de Vale jamás recibieron una, una tensión, compa, eh, también nunca les, eh, les dieron lo que realmente, porque yo, yo quiero aclarar una cosa para todo el público en general, para todos los fans, para todos los seguidores, quiero aclarar yo, viejo, de que uno trabaja para los hijos, viejo, no trabaja para la familia, no trabaja para los hermanos. Sí. Claro, viejo, voy a poner una, voy a poner algo así. Si uno quiere, viejo, darle a la mamá, que la neta es una bendición darle a la mamá, eh, de uno, viejo, de este, lo que uno quiera y pueda. Y que pueda principalmente. Sí, lo que uno quiera y pueda, ¿no? Pero realmente uno trabaja, uno se chinga, compa, eso que estábamos platicando anteriormente, compa, las malpasadas, viejo, las desveladas, la putiza de no, de, de andar para arriba y para abajo, compa. Eh, todo eso, viejo. Uno, uno anda chambeando y pensando en los hijos, viejo. La neta. Entonces, Tano no, no, nunca jamás de los jamás se recibió una herencia, ni mucho menos, ni nada, ¿no? Entonces, eh, si no recibieron las hijas, las hijas realmente de Valentín Elizalde, no recibieron absolutamente nada, menos el Tano, la neta, viejo. Pero. Pero sí se ha dicho que usted según recibió algo o no. No, hasta eso, hasta eso que no, fíjese que no. Pero aclarando, porque mucha, la gente no sabe realmente, mi compa Waxi, no sabe la raza, cómo está, cómo está todo el, 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 el. O sea, usted no se quedó con nada del, del, del vale. No, viejo, yo simplemente quiero, quiero que sepa y quiero aclarar que, pues, con la banda guasaveña de Valentín Elizalde, y con eso yo, la neta, súper, súper. Y no, no tuvo problemas con la familia por eso. Entonces, bueno, a partir de ese entonces, por ejemplo, ya cuando realmente, y me acuerdo que, que, que los hermanos de, de Vale, la familia incómoda, que le llamo yo, la verdad, este, para no mencionarlos, eh, ellos quisieron agarrar la banda. No, 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 señor. Le dije yo, la neta, eh, aquí no se van a meter. Creo que desde ese momento empiezan los problemas, compa. Ah, entonces, ahí fue donde. Ahí donde está el par de aguas, viejo, ahí donde empiezan los problemas. Y con el autobús, compa, con el autobús que, 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 que Vale lo puso a mi nombre, el autobús. De este, el, el autobús. O sea, legalmente sí está su nombre ese autobús. Sí, ese autobús se, se nos quemó después, viejo. Y, y a base de que se haya quemado el autobús, dijeron que yo lo había quemado de adrede, viejo, la neta. El cual fue la chingada madre, dice uno, ¿cómo va a ser posible, no? ¿Cómo va a ser posible de que, que Dios lo quema andando el autobús? Íbamos, nos faltaban, faltaban 70 kilómetros para llegar a San Luis Recolorado cuando el autobús se, se, se quemó realmente. Entonces, ahí iban los choferes, viejo, iban todos los músicos. Iban a pasar por mí a Tijuana porque yo, yo estaba en San Diego. Yo iba a salir de este, íbamos para La Paz, recuerdo trabajar. Desde, pues desde ese entonces, cuando yo no quise que ellos se quedaran con la banda, viejo, porque la banda no era de ellos, la banda era de, de, de Valentín Elizalde y, y en vida, vale, me la, me la, me la, me la, me la puso, la puso el nombre mío, viejo. La verdad, desde ahí, desde ese, desde ese punto, empieza todo el desmadre y medio, viejo. Quiero aclararle todo a la gente. De ese momento, empieza ya lo, 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 ya el, 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 como, 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 como chingado vamos a hacer para, para, para que Tano no crezca o esto o lo otro, ¿no? Pero, pues al final del día, literalmente, ahí empiezan los vergazos. Por el tema de la banda. Por el tema de la banda, que ellos se querían quedar con la banda y en realidad yo, yo, yo no, o sea, yo, yo quisiera, o sea, en su momento voy a decir tantas cosas, viejo, que, que traigo en el pecho, la neta, viejo, eh, que esperen, por eso le digo que esperen el documental, que es el hilo conductor para la serie, porque en realidad, de este, eh, eh, esto, esto, viejo, viene siendo algo, una parte fundamental. Una partecita. De una partecita de todo lo que el Tano trae, la neta, eh, en, lo que trae en, 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 en la, lo que yo le llamo todo el tiempo en, en, en la cápsula del tiempo del Tano, ¿no? En la cápsula del tiempo del Tano. Entonces, ¿qué no tiene el Tano en la cápsula? La neta. Oh, que le decía yo, le decía ayer, le digo, oiga, la neta, usted, no sé cómo, o sea, no sé cómo vive con esa, esa madre, porque le decía, si uno que se dedica a este medio, le empiezan a tirar hate, ¿no? De repente de que eres un pendejo por esto, ya retírate. Este, y medio uno se pone de malas o, o anda bajoneado. Ahora usted que, que, que lo han traído en este tema, pues, de hace rato y, y no poquito, o sea. Años, viejo, años. No, y, y no, no poquito me refiero a, a poca gente, o sea, es un tema nacional, pues, es un tema muy grande. Internacional también, viejo. Que, que seguramente hasta gente de otros países le, 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 le dice hasta de lo que no. No, entonces, eh, vivir con eso, no es fácil, raza, o sea, la neta, vivir con esa madre en la cabeza, yo se lo digo, no, no, la gente puede creer que es fácil vivir con el hate de la gente, y no. Y entonces le digo, la neta, no sé cómo usted ha aguantado tanto, yo le digo, a lo mejor, no sé, usted tiene sus, sus razones y sus, y usted es otra persona diferente a mí, pero yo a veces digo, y no hombre, yo me hubiera retirado ya a la verga, me hubiera ido a vivir a un pinche rancho allá solo. Vamos, no, ya ve que estábamos platicando de eso ayer, la verdad, créanme que le conté más o menos ahí lo que pasó con una persona de allá de, de otro país, ¿no? De este, eh, que empieza, empieza a hablar mal de mí, entonces, eh, en ese momento me agarró a mí, o sea, como le diré, bueno, le voy a explicar a, porque pues, como les decía yo, poner una pila de gente, a ver, cien gentes, y otras cien, y explicarles todo eso, la neta, pues, es muy cansado, este, es muy cansado, yo, yo, yo sí quiero decir, yo sí quiero decirles a las nuevas generaciones, que vienen hoy en día, bien fuerte, bien macizo, la neta, y a toda la gente en general, viejo, que, pues, eh, esa campaña de desprestigio que tal no le han hecho, no se vale, viejo, no se vale, la neta. Usted, usted decía que, que incluso ha habido pago de medios, ¿no? De cosas así. Ándele, viejo. O sea, para, para generar noticia en contra, pues. Sí, viejo, qué bueno que, que, que tomó el tema, fíjese, porque estar atrás de una computadora, viejo, o de un, de un celular, viejo, o de una tablet, es bien fácil, viejo, pero pura verga te dan la cara, compa, y pura verga dicen, a ver, le pagué 600 personas, para que, cuando saques alguna publicidad, o que saques algún contenido, te rajen la madre en caliente, ¿no? Entonces, vea, dice uno, pues, qué culeras, están más grandes, que no le pasaban ni por la pinche mente a uno, la neta. Entonces, fíjese que. Pero usted se enteró que sí pasaba eso. Sí, yo me enteré cuando a mí me buscan esas personas, por cierto, son de Monterrey, de Monterrey, de este, las personas que, que contrató la familia incómoda, compa, para cuando el Tano saque un, saque un contenido, saque cualquier, cualquier chingadera, compa, que el Tano saque tan chingando a la verga, compa, la neta, y eso no se vale, viejo. Entonces, me acuerdo que este, que se comunicaron conmigo, se comunicaron conmigo, y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, pues, tenemos tanto tiempo que no nos han, no nos han pagado. Y dice, ah, cabrón, y dije, a ver, ¿cómo está la cosa? Explíqueme. Mira, es que si tú nos pagas Tano, nosotros nos vamos, pues, en contra de ellos, de estarles tirando. No, no, le dije yo, la neta, la neta, yo, para mí eso no, no, no está en mi mente, ni, ni nada, ni mi pensamiento, ni mucho menos, este, porque nosotros traemos otro tipo de cultura, viejo, nosotros traemos, venimos a la antigüita, viejo, no, porque, no porque le diga yo, de este, no porque le diga yo, ah, que, que, que la antigüita esté hablando mal de las personas de hoy en día, no, al contrario, estoy, pues, a... Sí, y yo le he comentado a usted, porque yo sé, yo sí había sabido de eso, en la política se usa mucho, pues, de que contratan agencias para, pues, para hacer una campaña sucia en contra del candidato opositor, pero no me había tocado saber de cosas, que, o sea, de ese, de ese modus, en, en figuras públicas, o en la música, o en, o entre artistas, pues, no, no me había tocado saber, a lo mejor no es el, no es el primero o único caso que le ha pasado, ¿no? A lo mejor ya, si, si funciona es porque lo, lo, lo han hecho, pero me sorprendió cuando me comentó esa, esa parte, pues. Y, en verdad, lo han hecho, yo, yo me di cuenta, en lo personal, en contra mía, ¿no? En contra, en contra mía, en las cuestiones de que, yo, la neta, sí miraba, yo subía un contenido, o subían, de hecho, me han hackeado las páginas, viejo, me han robado correos, me han robado, la neta, desmare, bueno, qué tanto pinche coraje, qué tanta pinche envidia, como platicábamos ayer, la envidia corre bien recio, viejo, entonces, yo cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, pues, allá está Dios, arriba, porque yo, en realidad, este, no me atrevería yo a que, a poner un mal comentario de una sola persona y mucho, o sea, yo, yo en lo personal mío, ¿no? Hablando personalmente y, y pues, no, no, no se vale, ¿no? No se vale que, que te ataquen también por ese lado y, y que quieran, este, que quieran seguir diciendo y hablando más, 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 pues, metiéndole a las nuevas generaciones el amarillismo tan grande que, 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 que han, que han ocasionado, ¿no? Me tocó, no sé si fue reciente o, o sea, le digo yo, la noticia esta, la, no, nunca la seguí tan de cerca, sí, no, o sea, obviamente nada más lo que, lo que la gente es allá por encima, pero ahorita que habla usted de, de, que menciona a la familia incómoda, sí me tocó ver un video, no sé qué tan viejo, reciente sea, donde, donde el hermano de Valentín dice, dice justamente eso, pues, que usted, como que está buscando nomás pantalla, pues, no, cuando va a sacar algo o así. No, viejo, no, 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 fíjese que al contrario, mire, al contrario, qué bueno que aclara este y acaba en el punto usted. Pero no sé, o sea, no sé si le tocó ver esa, esa parte. Sí, sí, sí las he visto. O sea, de que, o sea, él, no sé exactamente las palabras que usa, pero, pero sí menciona algo así, pues. Mire, mire, yo quiero aclarar a todo el público en general y vuelvo con el público en general y a todas las nuevas generaciones. De verdad, cuando el Tano ha hecho cualquier cosa, viejo, si tiro un pinche bote para la basura, viejo, ellos quieren tirar dos botes y saca el Tano una canción, ellos igual. Yo, la verdad, ni en el mundo los hago, viejo, yo, la neta, yo sigo firmes. Ellos, la neta, están viendo qué hace el Tano, para dónde va el Tano, que cruzó el puente para allá, no que se fue a bañar. Y les hablan también a los compañeros músicos, a los compañeros artistas, oye, este, si, por ejemplo, en el disco de Once Agua Aniversario, Luctoso, quiero aclararle a todo el público en general que yo fui el primero que, el de la idea, viejo, y a mí me respalda la empresa, Universal Music y el señor Antonio Silva, me respaldan a mí, la verdad, que yo fui el primero en hacer, en quererle hacer el homenaje a Valentín Lizalde en el Once Agua Aniversario, Luctoso. Nada más se dieron cuenta, la familia incómoda, en caliente empezaron a buscar de este, para hacer igual otro, porque, pues, el Tano estaba haciendo el homenaje. Y no se vale, viejo, que le marquen a los artistas, a los compañeros míos, a los amigos míos, oye, ¿por qué está con el Tano, güey? Fíjate que esto y que lo otro. Para cuando ellos le están hablando, viejo, la neta, a los artistas, a los compañeros, a todo el mundo, ellos me están hablando, a mí, diciendo, oye, viejo, están hablando de ti, tus primos allá. Digo, que a la verga, pues, no se vale eso, viejo, la neta, porque yo nunca he sido así, la neta. Entonces, pues, no se vale, viejo, ¿no? No se vale porque, pues, le están marcando a los compañeros artistas, músicos y amigos míos, y ellos, lo estoy sabiendo más rápido yo, que ellos me están diciendo a mí, fíjate que están hablando. Y, pues, eso es mentira lo que dicen ellos en las cuestiones de que yo quiero hacer ruido, que si voy a sacar algo. No, al contrario, yo soy el más calladito de decir en las formas de trabajar, de ir avanzando, viejo. De este, yo, ¿cómo le diré? De estar firme con lo que estoy haciendo. Yo nunca jamás, de este, me he colgado, me he colgado del nombre. Quiero aclarar también esto. Quiero, base a todo esto, quiero platicar algo, viejo, que no he dicho yo, pero se lo voy a decir aquí a ustedes, la verdad, para todas las personas que lo están viendo ahí en la televisión, la verdad, un gran saludazo de su compa, Tano Elizalde. Fíjese que un día estábamos en el autobús, precisamente, de la banda Guasaveña, cuando yo estaba calentando con el clarinete, ya me había puesto el uniforme y todo, y ya se abre la puerta del privado del autobús de Vale, ¿no? Mi Tano, venga para acá. Ah, Simón, fui para allá. Y cerró la puerta de Vale. Me dice, mi Tano, quiero hacer una pregunta. Y yo me dice, ah, Simón, dije yo, adelante, Vale. Le dije yo, si sabes que no eres tú, me dijo. Le dije yo, estás agarrando botana, ¿o qué? Entre mí, otra chistosada más de Vale. Vale, pues claro, mi Vale, pues soy el Tano. El Tano que anda contigo, el Tano que te limpia las botas, el Tano que, pues, el Tano tuyo, como tú dices. Entonces, no, pero sí sabes quién eres tú, me decía. Pues soy el Tano, Vale. Sí, me dijo. El Tano, eres el Tano que realmente lo he hecho yo y una figura pública, me dijo. Yo he hecho al Tano una figura pública. Y dice, porque te lo mereces, cabrón. Porque te lo mereces. Te mereces todo el sacrificio que has hecho, todo lo que hemos pasado, compa, esto y lo otro. Y fíjese que me quedé pensando yo, el Tano es una figura pública. Y, pues, la neta me abrazó. Nos dimos un beso en el cachete de hombres, viejo. La neta, como todo el tiempo decía, mi Tano, venga para darle un beso de hombres. Qué perro, la neta. Qué perro, la neta, que una figura como Valentín Elizalde, compa, te haga agarrado, te haga estrechado y date un beso en el cachete, compa. Decir, mi Tano, un beso de hombre, viejo. La neta, se me pone la piel, compa. La neta, porque qué chingonería, compa. Ese recuerdo más grande de... Cuando me decía, mi Tano, venga para darle un beso de hombre, la neta. Qué perro, la neta, qué chingón. Qué chingón. Me vienen tantas cosas a la cabeza. Pero esto que le estoy contando es porque por lo mismo de que él hizo la figura del Tano, mi Tano pa' acá, mi Tano pa' allá, mi Tano el tono. Y para mí es un orgullo tan grande, viejo. Es un orgullo tan grande. Entonces, eh... Que con esto quiere decir que, pues, usted porta la bandera de Valentín, pues, a donde va, pues, con la... Ya sea con la banda, con... Exactamente. Por eso le estaba comentando yo que yo no me estoy colgando del nombre, viejo, como dicen toda la gente. Ya, no te cuelgues del nombre. No. No, simplemente yo, al salir a la calle, yo porto el apellido de Lizalde, viejo yo. 100% desde morro, desde niño, desde que iba a la escuela. Yo me acuerdo que yo le decía a la maestra, oiga, a mí me puede poner Tano Lizalde ahí en la lista. Ya ves que le dicen en la lista, un fulanito tal, Tano, esto, Fausto, y pa' allá, pa' acá. No, pues, Tano, y de hecho, algunos maestros compañeros van a saber que esto es verídico, o sea, tiene veracidad de que fulano nombre mencionaba y ya Tano Lizalde, eh, presente emocionado. O sea, yo Lizalde, con todo el respeto a mi papá, yo soy, como le comentaba, Fausto Castro Lizalde, pero el nombre artístico de Tano, o sea, me hacía, me hace vibrar, la neta. Entonces, yo nunca me cuelgo del nombre, jamás en la vida. Lo que sí, que lo porto con mucho orgullo, viejo. Lo porto y lo sigo portando y lo voy a portar toda mi vida, viejo. Entonces, yo quiero explicarles, en general, como lo he dicho, que, pues, que no es, que es mentira lo que usted está mencionando en las cuestiones de que ellos, y que yo si voy a sacar un tema que empiezo a hacer ruido o mitotes, a mí lo que menos me gusta son los mitotes, viejo. A mí, la neta. Los mitotes no entran en lo mío, la neta. Y yo, pues, seguimos avanzando y dándole con la bendición de Dios. Qué bueno. Y ahora mismo, para finalizar, ¿qué es lo que anda haciendo el Tano? ¿Cuáles son sus ocupaciones hoy en día? Fíjese, las ocupaciones de Tano, fíjese, andamos bien contentos, tenemos un material ya casi en puerta, que estamos haciendo de mano a mano, hombro a hombro, con mi hermanito Mario, el cachorro delgado. El cachorro. Al cual le mando un saludazo, hermano de mi alma. Gracias por todo. Jales al podcast, siempre lo quiero invitar. Ándale, viejón. Ahí estamos pendientes con hacer un podcast juntos los dos. Que también tiene un podcast él, ¿no? Sí, también tiene. Y de este, ahí le vamos a decir que se jale para acá. Estamos haciendo un disco juntos, 15 temas. Ando bien emocionado, bien contento. Y también este que hace poco salieron dos discos de banda guasaveña de Valentín Elizalde, el cual se titula uno De Frente al Mundo. De Frente al Mundo tiene un nombre tan especial para mí. Sí, es la, perdón, es la guasaveña y sacó un disco. Es la banda guasaveña de Valentín Elizalde. Pues hemos sacado alrededor de, pues no sé, unos 20 discos de 17 años para acá. También, este, también quiero decirle a la gente que también ganamos el premio Lo Nuestro en Miami como revelación del año. Este, algo, algo muy, muy chingón, la verdad. Este, ahorita me, 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 me vienen tantos recuerdos, porque pues, créanme que cuando, cuando fuimos a, a los premios a los premios esos, recuerdo perfectamente, este, estaba Belinda a un lado de mí, sentado ahí, ya ves que pues van, van haciendo los, las, las, pues los, 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 las nominaciones. Las nominaciones. Entonces, este, yo iba, yo, nos, íbamos tres en la, en la, en la, en la, en el, en el, en el trío ese de a ver quién se ganaba el premio. Iban los buitres de Culiacán. Quiero mandar un saludo a mi compa de Jesús, a mi compa Eddie, a mi compa Jerry, a toda la buitrada. Y también iba mi compa, de este, Fidel Rueda. Sí. Iván de Aguasaveña como revelación del año, ¿no? En lo, en lo regional mexicano. Y créanme que cuando, eh, ganamos nosotros, hijo de la chintegua, me acuerdo que, con permiso, le dije a Belinda yo, y la neta, no sentía, no, y miraba los escalones y iba caminando yo, parecía que iba flotando, viejo, la neta, de la emoción, tan chingona, la neta. Y me acuerdo cuando me dieron el micrófono, pues, eh, ese, ese premio se lo dediqué al señor Valentín de Lizalde. Eh, de este, y, pues, hemos grabado y hemos estado luchando, hemos estado, este, echándole muchas ganas día con día. Eh, este, como le comentaba yo hasta ayer, tenemos un angelote grande que se llama Valentín de Lizalde, que sale uno y sale con la bendición de Dios primeramente antes que nada, ¿no? Entonces, pero sí, eh, hemos, hemos mantenido el legado a, este, hemos mantenido el legado de Banda Guasaveña de Valentín de Lizalde. ¿Quién canta ahorita ahí en la...? Traemos dos, dos muchachos, uno de Hermosillo y uno de Guasave. Eh, son los vocalistas. Y, pues, lo que le estaba comentando hace ratito, de este, de que, pues, salieron dos discos juntos hace poquito. Uno se titula, uno se titula de frente al mundo y el otro a la orden pal desorden. Se titula. Y este disco, pues, ya esperenlo próximamente. La verdad, estamos haciéndolo con pincitas como todo el tiempo lo he dicho yo porque, pues, el público se merece esto y más. O sea, ahí va a cantar el cachorro. Eh, cachorro, sí, viene un tema de cachorro y vienen dos, dos, vienen otros dos artistas ahí que próximamente le voy a dar la revelación y vienen doce temas de la banda guasaveña de Valentín Elizalde. ¿Y usted no canta ni una? No, ninguna. No, ninguna, viejo, ninguna. Y, y de este, y también quiero, quiero, quiero decirle a todo el mundo que has hecho la pregunta, ¿no? Que dice, respecto a la serie, viejo, aclarándonos, respecto a la serie, decir, este, que se quiere colgar, que quiere poner, eh, yo fácilmente, viejo, con la mano en la cintura, yo puedo sacar la serie, el documental, si le pondría la verdad de mi, de mi compa Tano Elizalde o el sobreviviente o el nombre que, que, que tanto me gusta a mí, Elizalde Soy, y cuento mi historia yo realmente, pero yo quiero explicarle a todo el público en general que, que, el, el, el hacer un, el hacer un documental, el hacer una serie de este, creo que Valentín Elizalde se lo merece, que lleve, porte su nombre, viejo, de este, que porte su nombre. O sea, va a llevar el nombre de, es lo que estamos luchando y peleando día con día, viejo, y de este, primeramente Dios así va a ser, pero. Por temas legales, dice. Sí, sí, por temas. Entonces, también de este, hay, hay, hay muchos puntos, hay muchos puntos que, que estoy agarrando viada apenas yo aquí en el, en el podcast, la verdad, y este, y hay muchas cosas que quiero aclarar también de este, un caso, un caso, eh, el caso, por ejemplo, como le comentaba, el caso de, de, de por qué quiero que se llame, pues, la serie de Valentín Elizalde, ¿no? Porque, pues, se lo, se lo merece él y se lo merece el público en general, que, que ha estado detrás de, detrás de, de este, creo que se, se merece esto y más. También quiero aclarar un punto, un punto que, que también me han, me han bombardeado también, pero, pues, quiero aclarar que, que, Gabriela, la hermosa, mi esposa, de este, ella no fue viuda, ella no fue viuda de Valentín Elizalde. Esto sucede, ella se divorció en el 2004, en el 2004, y el accidente pasa el 2006. Ella se casó, y tuvo dos, dos bellas niñas, María Fernanda y Paulina. Entonces, quiero aclarar al público en general, porque el público no sabe, simplemente se va con la campaña de desprestigio que han hecho, y creen cosas que no. Entonces, quiero aclarar este punto. ¿Qué, qué, qué se dice ahí en ese, en ese, en ese tema? ¿Qué? Que su, su mujer, su señora esposa es... era la viuda de Valentín Elizalde. Ah, ok. Entonces, no fue la viuda. Quiero aclarar el punto este yo. ¿Valentín tenía otra esposa cuando murió? ¿O cómo estaba? o... Pues, eh, vale, vale, tuvo tres hijas, ¿no? Pero, si al final del día, eh, Gabriela tuvo, tuvo... Pero Gabriela fue su última mujer. No, no. O fue, o, o sea, oficialmente, pues, no sé cuántas mujeres. Sí, fueron tres mujeres que tuvo, tuvo tres hijas, eh, pero Gabriela, la que hoy es mi esposa, gracias a Dios, la hermosa que le digo yo, la que amo, de este, quiero aclarar todo esto al público en general, que, pues, ella no era la viuda, eh, ella se divorció en el 2004, este, Valentí tuvo otras hijas aparte, eh, de Gabrielita, y, de este, también, pues, que ella, pues, también se casó después, tuvo dos hijas, y yo la miré a ella en el 2008, eh, y después, de verla en el 2008, doce años después, doce años después, la miro yo, entonces, este, pues, sucedió lo que sucedió, entonces, eso quiero aclarar al público en general, eh, que se ha dicho que era la viuda, pues, quiero, quiero explicarle al mundo. Es que también, o sea, viéndolo desde el lado de los medios, pues, o sea, con todo respeto, no, es, es bien, el amarillismo, no mames, pues, no va a ser la misma, la que fue mujer, a la viuda, ¿sabes? Sí, o sea, esas madres son clics, y ahora, viejo, pues, lo dicen, no, era la viuda, era la viuda, no, la neta, no, o sea, eh, no sé, o sea, pero meten la, meten la pinche duda, la neta, meten la duda, y eso no se vale, viejo, por eso estoy aclarando cada punto, y la neta, pues, quiero agradecerle a ustedes, mi compa Waxi, al equipo de trabajo, y quiero mandar un gran saludo, para toda la gente de Wasabi, Sinaloa, otra vez, pues otra vez, sí, a toda la gente, a toda la gente que apoya a la banda wasabi, y a su servidor, y pues, a la orden, para el desorden, viejo. No, pues, muchas gracias por haber compartido, eh, solamente una parte, de todas, de todas sus experiencias, anécdotas, que, que ha vivido, no solamente con el Vale, sino también nos platicó un poquito antes, y qué chingón, este, igual, si a la raza le quedaron dudas, pónganlas en los comentarios, eh, y si nos llega la oportunidad, el Compatano, hace una segunda parte, la hacemos. Con todo el gusto, viejo. a veces uno dice, y tú hubieras estado hablando de tal tema, y, pues a veces el tiempo no, no, no da, pero, pero en los comentarios, si dejan algunas dudas, ahí la vamos a, a ver si podemos armar una segunda parte, y, de nuevo, agradecerle por, por contarnos, por abrir un poco su, su corazón, y su, y su mente, en este podcast, así es que, pues, por acá tiene, eh, los brazos abiertos, espero que, la haya pasado a toda madre. Fíjese que la pasé bien a toda madre. Porque fue, fueron casi dos horas. Sí, qué perrón, la neta, y yo parece que, y yo parece que voy comenzando, la neta, ahorita, hay cuenta que esto es mi mero mole, mi punto, la neta, la neta, y pues, es, es, va a tener que invitar un chupipote, mejor. Sí, yo creo que sí vamos a tener, no tomamos, pero, no tomamos, pero si nos aventamos un, por ahí hay unos tramposos que no crean, les echan, ¿qué toman? Cerveza sin alcohol. Pues nos traemos una cervezona sin alcohol ahí, la neta, de verdad, no ocupamos cerveza para decir la neta, nosotros, eh, bien agradecido, creo que, quiero decirle que tiene una buena vibra, bien perra, la neta, viejo, la neta, no tenía el gusto de conocerlo, ayer lo tuve, el gran honor de conocerlo, y pues, hoy en día que estamos aquí, aquí en el podcast de mi compa Waxi, la neta, otro pedo, otro rollo, usted, la neta. Pues bueno, muchas gracias, compa Tano, ahí sí se arma la segunda parte, nos vemos próximamente, claro que sí, y pues raza, like, comentar, compartir, ahí están apareciendo las redes sociales de mi compa Tano en la pantalla, y cualquier duda, pues ahí está la información del contacto, ahí estamos pendientes, muchas gracias, esto fue todo, ya saben que yo soy Waxi, compa Tano, Lizal de Fierro, y esto fue Entre Compas, vámonos. El podcast. Ha 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 ha.